Buenas, 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 bienvenidos al programa de streaming más federal de la República Argentina y el Sistema Solar. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Feliz y feliz cumpleaños asiática! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Chiquito! ¡Que los cumpla feliz! ¡Aile, huelos! ¡Me gusta cumplir años! ¡Se nos hace feliz! ¡Me encanta! ¡Lo disfruto! ¡Es un día especial! Es un día que... Es como si yo te dijera... El día de mi cumpleaños es el día en el que me permito ser el especial. ¿Te explico? Soy un tipo que habitualmente estoy más pensando en el que está alrededor y hoy dejo que sea mi día. Hoy es tu día para hacer lo que vos quieres. Me dejo querer, me dejo cuidar, disfruto de eso y estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque... ¡44! Chicos, 4-4. ¡Fuerte! A medida que uno va cumpliendo años es como que inevitablemente empezás a pensar... Estaré ya en la mitad de mi vida, por ejemplo. ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué pregústas! De Belén. Y más allá de lo que estamos celebrando, de la música, de esta música cuasi infantil que está sonando con las ardillitas cantando el feliz cumpleaños, el viernes yo fui parte del festejo de Belú hasta las 15 horas. Después me fui, poco correcto, después fui para mi casa, Toribio el más chiquitito, cumpleaños el sábado, así que el viernes hubo festejo en casa y demás. Yo quiero que sepan que pasaron cosas que van a cambiar para siempre en la historia de nuestro programa el día viernes en La Polenta. No, fue... Nos desconocimos todo. ¿Qué onda? Chicos, yo veía por Instagram y había directamente había olor a sexo. Así, no sexo, sexo. ¿Qué pasó? Puedo decir una cosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué este tema parte sonando? Perdón. A ver, subí el volumen. Esto es Katy Perry y el tema es I Kissed the Girl. Para Manela. Hoy no vino Malena. Perdón, perdón. ¿Hoy no está Malena? Hoy no vino Malena. Hoy vino Manela. Yo hoy me voy a vengar. De la mesa me gusta, me gusta. Según cuentan, según cuentan los medios, según cuenta la historia, pasaron cosas el fin de semana. Integrantes del programa tuvieron intercambio de fluidos. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. ¿Cómo que no? La salió. No, no. ¿Cómo? La salió haciendo cambio de fluido, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cuenta, cuenta, cuenta. De las tres personas que estamos acá sentadas, que sumamos a la polenta, las tres, chapamos. ¿Chapamos? ¡Chapamos! ¡Chapamos con todo! ¡Se nos dio! ¡Sí! Chapámoslo todo, aparte. Me encanta. Loco, lo dimos todo. Goberti, ya no... Merecísimo. ¿Qué atrás queda el... Antonio. Antonio. No, ahora ya no. ¿Quién es Antonio? ¿Quién es? ¡Oh, Antonio! Hay uno, me encantaría decir el nombre porque es para, viste, la canción, pero no podemos decir el nombre. Sí, sí, sí. No. Bueno, cuéntenos ustedes. Cuéntenos ustedes. No, vamos. Voy a empezar de derecha a izquierda, si les parece. Voy a empezar de derecha a izquierda. Este va a ser un programa bastante ecléctico, raro. Vamos a hablar, seguramente habrá sorpresas porque me hicieron ir de la oficina, todo, de haber preparado algunas cuestiones. Pero por lo pronto vamos a hablar de lo que, como para seguir la línea de tiempo, el viernes fue el cumpleaños de Belu y pasaron cosas. Chaparon todos el viernes. Empezamos con Goberti. Algo que quieras contar, Goberti. ¿Estás bien? ¿Estás contento? Ah, no. Mirá cómo está. Estoy de novio. Sí, sí, voy. Tú me tienes que mandar. ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué vas a mostrar? Pará, todo esto me da mucha gracia porque ella me la mandó a mí y le digo, amiga, ya me mandó la foto. Oye, me mandó una foto, obviamente, pero me monte este emote para, voy a tapar la foto. A ver, a ver, a ver. Es Homero bajando la escalera con el vestido de casamiento. Estoy de novia. Chicos, por favor. Enamoradísimo. Enamoradísimo. Un miedo que se va a... Enamoradísimo. Tú, toda la noche, amiga, estoy enamorada. Pasaron cosas, no sé qué habrá pasado. La verdad fue una linda noche y se descontroló en un momento. Pero estaba para dar besos. ¡Estaba para dar besos! Pregunta, porque uno puede imaginar una noche del descontrol, pero vos le diste besos a una sola persona toda la noche, ¿o no? Sí, 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 sí. La verdad es que no me despegué, no despegamos nuestras bocas, así que bueno. ¿Fue una sola persona? Y pregunta, yo estoy poniendo en tu lugar, ¿estuviste con una persona disfrutando toda la noche? ¿Cuándo se repite? ¿Cuándo hay llamado de que bien que la pasé? Me encantaría volver a verte, no hay que esperar. ¿Cómo es esto? Contanos el post. Tranquilo, tranquilo, chico, despacito, despacito diría Luis Fonsi. Despacito diría otra persona que no sos vos. Estoy pudoroso, estoy pudoroso. No querés romper, está todo bien, no querés romper. No, no, no. O sí querés, no, bueno. ¿Romper qué? No, sí, hablamos. Hablaron y hubo reciprocidad, hubo... Porque viste que a veces después de la noche se rompe el hechizo, sale el sol y nos vemos. Se hace día y aparecen ahí los zombies. ¿Y cuando se... hubo algo, una cosita o algo? Veremos. ¿Se estiró? Estamos intercambiando mensajes. O sea, ¿hubo un encuentro pospolenta? ¿Cómo pospolenta? Claro, después de la polenta. ¿Vieron juntos una cosita, algo? Amanece acompañado. ¡Oh! A mí me llegó el mensaje a las 11 de la mañana. Entre tus brazos. La foto me llegó a las 11, 10 de la mañana. Sí, sí, puede ser. No, enamoradísimo. Pregunta, ¿tomaste la pastilla del día después? ¡No! ¡Antonio! ¡Antonio! Bueno, o sea que por este lado vivimos muy bien. Lo que más me llamó la atención, que me desconocí a mí mismo, es... Tipo que estuve chapando toda la noche y no me importó nada. A mí no me gusta chapar el boliche. A mí tampoco. Es como que, ay, ¿qué hace esto? Llamando la atención ahí, a los besos. Pero es que... Y fui yo, me convertí en todo lo que juré destruir, chicos. Yo voy agregando datos de color. Vamos avanzando de a poquito. ¿Sabes que Manela me da miedo? Me guardo a Sofi para lo último. No, nada. Goberti, algo para decir vos que estuviste ahí como árbitro. Yo voy a ir tirando datos de color. Hoy soy Manela de Brito. Sí, sí, sí. Y me voy a vengar, los voy a hacer concha. Sí, literal. En un momento... Goberti tuvo desplazamiento por el espacio. ¿Qué significa esto? Yo estaba por ejemplo parada en un momento y pasa emparejado mal. Y me echó... Eran como un terremoto que se movían por todo el espacio. Era como bailando el vals. No se desapegaban. Datitos, chicos, datitos, datitos. Ay, Dios. Pero no, papelonero no, no. No. Chico, eso golpea a alguien, no. Eso comenzó porque hicieron la previa en lo de Belu, que vi imágenes de la previa que directamente era una cosa, chicos, que parecían las Spice Girls. Era una banda pop cuando iban para la polenta, chicas. No, realmente. Sí, sí, realmente. Estoy orgullosa. ¿Cómo estuvo la previa? ¿Hubo problemas con vecinos? ¿Puede ser? ¿Hubo problemas con vecinos? Ya. Yo le dije, dale, es mi cumpleaños. Te llevo torta. Le dije, viste al vecino que se queja por cualquier cosa. Era la 11 en punto. Era el que se quejaba de Toffee. Era la 11, sí, era el que se quejaba de Toffee. Era la 11 en punto y el huevo va y me manda el reglamento. Te manda el reglamento. Cusquín, cusquín. Hasta las 11 podés hacer ruidos molestos. No, un sábado podés hacer a las 3 de la mañana. Era viernes, ni siquiera era sábado. Estaba recién empezando el fin de semana. Y yo dije, mira, corazón, es mi puto cumpleaños. Por favor, cerró el horno alguna vez. Te llevo torta, lo que sea. Bueno, dale, no sé qué. Porque creo que empezaron a gritar, encima está re bueno el vecino, no sé qué. Chicos, yo pensé, ¿usted qué más que entiende el vecino? Es un viejo chonco. Un viejo chonco, claro. No, no, es un viejo joven que está buenísimo, que te lo culiaría si no fuese tan pajero. Claro, ¿qué imbécil? No, no hubo problemas. ¿Podés creer? No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer porque nunca sé de... Pero no estaba fuerte la música. Sí. No, sí, así estábamos en un... Estamos endemoniados. Encima yo tengo unos caseis que son... El vecino estaba fuerte. Para el arte de estudio, estaba... Ahora estábamos bailando los gritos. No, al otro día no sé lo que era mi casa. Belu está con la voz como si saliera el boliche hace 20 minutos. Menos mal que fue el viernes la salida. Sí, sí, sí. ¿Vos seguís así el viernes? Yo sí, sí. No, es que pasa que chupé vino de nuevo. ¿En serio? Es la nueva de Belu. Estuve chupando todo el fin de semana, pero ¿saben qué? Siento que volví. Dejaste atrás algunas cosas, ¿no? Una ruedera. Liberás, Pipi. De repente como que... Estoy como iluminada nuevamente. Me alegro. Me hizo súper bien celebrarlo también y la música que pasaba en la polenta... No, estuvo terrible. Amor, fue la mejor. Puro perreo. Gran noche. Y dentro del pulpo, de repente. Estamos haciendo el recorrido, pero puedo detenerme en el pulpo. ¿Pulpo fuiste a la polenta el día viernes? ¿Cómo fuiste a la polenta? ¿Como todas las polentas? ¿Chapaste? ¿Puede ser? Te choqué en un momento. ¿Cómo puede ser? El tornado Lucas te chocó en un momento. ¿Cómo puede ser? Te choqué en un momento el tornado Lucas que iba por todos lados. No, varias veces. Ah, varias veces. Bueno, no me acuerdo de ninguna. Así que te pido mil disculpas, Chico. Cuando uno dice chapaste en la polenta, te voy a decir puede ser. ¿Qué? ¿No te acordás? No, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Y chapaste vos más de una persona? No. ¿Ah? ¿Y por qué tan... No, nunca haría eso. Mirá a Lucas que está reemplazando a la mili hoy que está de base a la semana. Está cambiada a la mili, ¿eh? Está cambiada a la mili. Ver cómo mili va a perder sus rasgos infantiles. Che, escuchame. Vamos a ir descubriendo a poquito esta noche. Esto es como que chingos. Entrémonos en tu cum... No. Pero escúchame. Y chapaste una sola persona. La pulpa vino a la previa. ¿Sabes que no hable? Pulpa. Lucas y yo, tranqui. ¿Estuviste en la previa en lo de Bellu también? ¿Estuvo en la previa? Sí. Claro. Amo tu casa. Muy linda. Gracias por venir, Pulpa. Estuvo con una mili. Bueno. ¿Cómo se llamaba el amigo este que bailaba? Marquitos. Safi. ¿Cómo? Safi. Safi. Se bailó todo. Safi baila increíble. Safiro. Safiro. Ah, Safi. Safi baila increíble, chicos. Te encontré un compañero de baile de repente. Bueno, estuvo bien entonces la polenta para ti. Muy buena, muy buena. Y se te vio con una misma persona toda la noche, ¿puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Vos me viste? No, no, me dijeron. Estamos hablando de todo. Robert estuvo con una sola persona y aparecía el remolino y vos también. ¿Estás en una relación? ¿El remolino? ¿Estás en una relación? ¿Cómo? ¿Se me escuchó? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Estás confirmando? Pará, pará, pará. ¿Puedo conchaca yo mismo? Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se va? Es un boludo. Se escapa. Si tenés cojones, decilo. Sí, la pregunta, pará, pará. Yo quiero el momento de que me enamoré con un hombre a ver nunca porque pensé que nunca me iba a enamorar de mi vida. ¿Ya está listo eso? No, no tiene que copiar. Tenés que ser uno. Lo voy a caer porque tengo una reunión. Bueno, te quiero hacer una pregunta. Mirame a los ojos, Pulpo. ¿Me podés mirar a los ojos? Pará, pará. ¿Estás redactivo? Pará. Mirame a los ojos. Pulpo, ¿estás enamorado? Yo te miro a los ojos. ¿Tenés huevos? ¿Tenés huevos? Yo te miro a los ojos y no te respondo y te lo digo con la mirada. Ok, ¿estás enamorado? Está hasta luego. ¡Haz a los huevos! ¡Lam! 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 ¡Que viva el amor! ¡El amor llevó el uso! Yo solo que me da bronca. Me da bronca que esto va a explotar en otro lado y no acá y me da bronca. Yo soy un periodista de espectáculo respetuoso. Nosotros tenemos exclusividad. Yo soy un periodista de espectáculo respetuoso. Se nos está corriendo el foco. No, no, no. Ay, amor, perdón, perdón. Voy a intervenir porque los veo muy dispersos. Si no son... Mandela tiene que poner las cosas en su lugar. Porque si vos sos Ángel de Brito, yo soy Marcelino Polino. Ya no sé por qué esto viene de hace varias semanas. Me lo vengo guardando. Sofí, te veo más luminosa que nunca. No estaba yo. Vos estás más luminosa que nunca. El pulpo también. Yo le dije eso. Pulpo, estoy enamorado hasta los huevos. Yo lo leí en tu mirada. Lo leíste, dijiste, tirame. Me lo leí en tu mirada. 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 Claro. Bueno, pulpo, lo vamos a dejar ahí. Sabes que me da bronca, que esto va a pasar en otro programa y yo voy a decir qué boludo que soy. Sabés que sí, ¿no? Vamos a blanquearlo ahora. Sabés que sí, ¿no? Lo blanqueamos ahora. Sabés cuánto falta el lunes que viene, cuando vuelva a Italia. Sí, se lo van a guardar. Saludad. Qué barro. Mirá, voy a ser benévolo. Belu Negri, fuiste la homenajeada del día viernes. Yo estoy... ¿Cómo estás? Muy feliz. Estoy muy agradecida. Estás como más liviana, te siento. Sí. ¿No? Es que lo re necesitaba, como te digo. Estuve celebrando todo el fin de semana y fue como, ay, necesitaba disfrutar un rato, ponerme bien en pedo. Sí, la verdad. No, no. Imagínate que había videos que no me acordaba que tenía toda la primera manchada con vino, chicos, no, la dignidad de cualquiera. Pero mi voz. Se me está llenando la voz. No, pero bueno, eso quiere decir que estuvo bueno. Estuvo bueno. Me dejaste todo, negra. Sí, necesitaba divertirme y es lo que te digo, como que sentí que dejé algo atrás. No sé. De repente empecé la semana distinta. Cuando empieza un año nuevo hay algo de eso. Cuando uno cumple años es como que renueva la energía y empezás de alguna manera con energía nueva con todo lo que trae ese año para vos. Así que, bueno, te hiciste la Revolución Solar, así que sabés que es lo que... Me la hice la Revolución Solar, sí. Espa. Una banda de data, no te contigo, no. No hablamos tanto todavía. Bueno, este lo voy a contar. Ya me vas a contar, ya me vas a contar. Bueno, quiero que me pongas música de suspenso. Pará, pará, porque no contó nada. No, no contó nada de su viernes. Pará. ¿De mío? Sí, amiga. ¿Qué querés que cuente? ¿Lo que te pasó? Quiero que la ponches a Sofía que no diga nada. ¿Qué me pasó? Que no diga ni una palabra todavía. Te están salteando. La están salteando. Sofía Calvo. ¿Qué me está pasando? Voy a volver a ella. En un rato. No sé qué me pasó. Voy a dar... ¡Tengo información! ¡Tengo información de Sofía Calvo! Información que va a incomodar a más de uno. Información que va a desafiar a más de uno y a más de una. Ay, Dios mío. Sofía Calvo el viernes hizo algo que no había hecho nunca en su vida. Ay, Dios mío. Sí, sacando. Hizo algo que nunca había hecho en su vida el día viernes Sofía Calvo. Venía coqueteando con la idea. Esa misma noche había dicho, nunca hice esto. Exactamente. Pero vamos a ir enseguida. Ahí se está tapando. Mirá. Hacete cargo, Santa Fecina. Ustedes y amigas están esperando que rindas cuenta. Bueno, volvemos a Belu. Dejame el suspenso para dentro de un rato. Belu linda, ¿qué me podría decir del viernes? Miren esto. Fíjense el vaso. El vaso de agua con el labial ahí no se lleva a ver. Toda puntona ahí. Escuchame. Ando sacado últimamente. Pero me gusta. Estás más livianita, más flexible. ¿Qué onda? ¿Estás contenta? ¿La pasaste bien? Estoy contenta. ¿Chapaste? Eso. Chape. ¿Con más de una persona? Con más de una persona. Es hermoso. Es un potre indomable. Está buenísimo darse un besito. Nada más lindo que besar. Nada más rico que besar. Banco mucho. Amo estar soltera. Amo besar. Amo abrirme a conocer gente. Muy bien. Pregunta. ¿Y los besos que diste? ¿Se los diste a una persona del mismo sexo, de sexo opuesto o ambos? No, todas mujeres. Todas mujeres. Todas mujeres. Que vivan las mujeres. Salud. Salud, salud. Salud. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar del fin de semana? A ver, no. ¿Te desilusionaste un poco en algún momento o no? No, ni en pedo. De hecho, cada vez iba mejor. Ahí va. Era impresionante. No, realmente me sorprendí de la noche, el nochón que pasamos. No, no, chon. Hasta que nos tuvimos. No me acuerdo el horario. Yo no fui Simon. ¿Era de día? Era, no, era cinco, cinco y media más o menos. Lo vimos todo. Sí. Mal, mal. Lo vimos todo. Un toque antes que cerrara, escapamos. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora sí. Llegó el momento. Hoy salía de mi cumpleaños, pero hablando de la reunión previa, chicos, dije, no, para esto tenemos que hablar de este tema, porque mi cumpleaños directamente queda como una anécdota infantil. ¿Picante, picante? La tenemos a ella. Era licenciada Sofía Calvo, que hizo un doctorado en Buenos Aires, en porteñismo. Es más porteña que yo. Yo nací acá en Capital Federal. Vivito a Medina Ramos Mejía, pero nací en Capital Federal. Y la santafesina está, vos ves el documento, se le está borrando a Santa Fe, se le está poniendo cava. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó el día viernes? Estuviste en Chile, fuiste después a la feria de libros, te fue bárbaro y demás, pero ¿qué pasó el viernes? La pasé muy lindo. La pasó muy lindo, ok. Conocí a mis amigos, conocí a mis amigos, a mis amigos, a mis amigos, a mi grupo. Arroptaron. ¿Te sentiste liberada? ¿Te sentiste que se te fueron las ataduras en un punto? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo... ¿Te sentiste desvirgada en algún punto? ¿En algún punto? Sí. En algún punto. Yo creo que como padre de este grupo, merezco que me cuenten las cosas. Y si algo pasa entre integrantes de este grupo, debo ser el primero en saberlo. ¿Entienden que el chino sabe todos los chismes y ni siquiera estuvo ahí? Ya sabe todo. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Porque tengo informantes. Tengo información. Tengo información. ¿Qué pasó? Porque hay una parte que me la voy a guardar porque... Sí. Tengo información pero tengo códigos. La de baño, la de baño, la de baño. ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue? Me la voy a guardar. ¿Con eso te vas a guardar? Aunque muchas personas dicen que esta persona estaba como si estuvieras de novia. Eso es lo que yo iba a decir. Tampoco te vio toda la palenta, te vio. No me vio toda la palenta. Si estábamos en el beat, boludo, no se ve nada. Nos vieron, todo el mundo nos vio. A mí en la pulita se ve todo. Sophie se comió la torta, dice por acá. Atención. Una piensa que detrás del humo no se ve. No, sí, sí se ve. Para mí no nos vio a nadie. No nos vio a nadie, Manuela. No salió en Twitter nadie diciendo, ay, los vi. Pregunta, vamos a ir por... Estamos divirtiéndonos, obviamente hablamos todo. No es que estoy exponiendo a nadie, chicos. No, tranquilo. Chicas y chicos, es amor total. Nos encanta ventilar nada que decir. ¿Qué pasó el día viernes que no había pasado nunca en tu vida? Bueno, estábamos jugando de Yo Nunca en la casa de Belén. Uh, parala. ¡Ay, me acuerdo! Van cayendo los recuerdos. Van cayendo. Qué chupada, ¿no? Te pegaste, boludo, que no te acordás de nada. No, estábamos jugando de Yo Nunca. Y resulta que yo dije... Teníamos 14 años. Un poco fácil. Faltó el que jugábamos a la botellita y ya. Sí, mal. Se agarrábamos. Bueno. Y yo dije, yo nunca le di un beso a una mujer porque realmente nunca le había dado un beso a una mujer. Claro. I never kissed a girl. Claro. Y en el boliche, una de las chicas que me había escuchado que yo había dicho eso, me vino y me encaró. Me dijo, boluda, tenés que chafar con una chica. Y yo le dije, sí, la verdad que sí. Y me dio un beso y... Y fue un beso... Me eligió muy bien. La pregunta, fue un beso tipo... O fue un beso... No, no, fue un beso, beso. Un beso. Con lengua, todo. Con lengua, lengua. Fue un beso real. ¿Y qué te pasó? La verdad me doy cuenta que soy paqui, evidentemente. Porque me fue muy lindo todo, pero me gustan los varones. O sea, no me... Hubo ternura, hubo disfrute, pero no hubo erotismo, digamos. Exactamente. Y después... ¿Después qué? Esa fue la única... ¿Una sola chica o dos chicas? Y después encaré yo a una. Ah, ella quería probar... Esto no lo sabía, no lo sabía. No te voy. ¿Se puede decir con quién fue la primera? ¿No estaba sacada? No, la primera. Para mí ninguna de las dos hay que decir, pero porque cuido a la gente. ¿Para cómo? Estaba sacadísima, Sofía. Yo no lo podía creer. Yo me la miré y decía, estoy muy orgullosa. Bueno, en la segunda encaraste vos a ver qué onda, a ver si decís... Claro, porque dije, ya está, esto tiene que pasar y a veces... Ya, es como un entrenamiento. Heter o curiosa, dicen por acá. Heter o curiosa. ¿Y la segunda fue diferente a la primera o es exactamente lo mismo? Fue distinto porque fue como más amigable, más... Amistoso, más friendly. Amistoso. ¿Conocías a esa persona también, la segunda? Sí. Y la persona uno, cuando vio que estabas con la dos, dijo, che, pará, qué onda o no. No, ella me dijo, anda, tenés que darle un beso a... Y fue... Y pregunta acá, curiosidad total, no sé ni quién es ni nada. Fuiste a la hora y dijiste, che, mirá, tiene primero eso y quiero dar otro. ¿Te copas? No sé cómo le dije. Claro. Yo me perdí. Yo me perdí en toda la noche. Uno se acuerda de las cosas que pasaron, no cómo pasaron las cosas que pasaron. Che, hay como una cuestión de la memoria grupal. No se acuerdan casi nada. Por suerte me tienen a mí, que yo me acuerdo de todo. Increíble. ¿Qué te acordás de esto? No puedo decir nada. Me acuerdo demasiado. Te voy a exponer un montón. Y aquí voy a ser el único que sabés que no tenés nada. Es tipo... Nada, no tienen nada que ver. Yo los puedo prender a todos sin ver en casa. Porque tengo información, diría. Así que me divertí, loco. Bueno, estuvo bien. Pero da nombres, nenita. No puedo dar nombres. Da nombres. Igual con ninguna de estas dos personas, nuestras dos mujeres, fue con la que me vieron chapar toda la polenta. Porque si no, a pesar que me... Ah, porque los que te vieron chapar en la polenta fue con un hombre. Con un hombre. Y este es un hombre que está reincidiendo últimamente. Sí, reincidiendo, literal. Y la pregunta es, ¿estás en un vínculo? Sí, sí, yo me vinculo con la gente. Chicos, me siento realmente lo más cerca a Marcelo Polino que voy a sentir en mi vida es ahora. El amor es el aire. Love is in the air y todo esto está chequeado previamente. No estoy rompiendo ninguna familia. Saben que ese es mi límite. Eh, ¿y qué onda? ¿Estás convirtiéndote en una cornuda bárbara o estás en una relación abierta? Ninguna de las dos. Ah, la, la. Es incipiente todo. Esta está dejando... Esta está dejando... A mí no es la monogamia en este momento, ¿no? Que le piden casamiento, por favor. Y pensá que yo cuando empecé el año yo era un anticuado y era todo estar en la misma, ¿viste? Pero te puedo decir... Vos te das cuenta, ¿no? Yo era un anticuado en pareja monogámico. Hasta que un día vinieron a mi casa y me dijeron, no, ay, qué lindo lo que tienen. Y de repente empezaron a parte de... Los evangelizas todos. Esa es la maldición de la China. Es la maldición de la China. ¡Giles! De repente nos gusta... Claro, está la maldición de la China, que es que te enamorás. Te enamorás, boluda. ¿Cómo es la maldición de la China? Te ponés monogámico. ¿Te ponés monogámico? Enamorado, tornudo. ¿Con traje el usu? No, no traje con el chino. O traje conmigo. Lo genero. ¿Entendés? Todavía no me pasa. La Beli está... Beli está haciendo la vuelta del héroe. Está haciendo todo el camino. Bueno, ¿estás contenta? ¿Estás bien? Estoy contenta, estoy bien. Te pido que cuando lo confirme, lo confirmes en mi programa. Chicos, lo estoy cuidando, pero que no quiero ver en otro programa. Estoy de acuerdo. Yo lo voy a confirmar acá. Primicia acá. Primicia acá. ¡Por favor! ¿Ok? Bueno, hay algo más que quieran decir que no hayan dicho y pasamos a festejar mi cumpleaños que merezco que lo celebren conmigo. Yo quiero que hablemos de vos, China. A ver. Ahí va. ¿Cómo empezó tu día? ¡Feliz cumpleaños! Empezó muy bien. ¿Saben qué estaba pensando en eso? Empecé como muy emocionado. No sé si es la edad, los 44, o qué. ¿Qué estuviste pensando? Siento, no, siento como que, a ver si les pasa a ustedes. Sí. Siento que el tiempo es muy relativo. O sea, desde la profundidad total y desde la simpleza de esta frase. El tiempo es muy relativo. Yo siento que veo a Leandro de hace 20 y pico años atrás y no me siento muy lejos. Podría ser como un recuerdo de la semana pasada. Claro. Y por otra parte, el hecho de ser papá, veo el crecimiento de mi hija y yo no me siento todavía que veo una foto y digo, che, mirá qué juventud. Yo me siento hoy mejor que nunca. Claro. Pero cuando veo a mi hija y la veí, le dije, ayer cuando me fue a un abrazo, le dije, yo te vi desde el día que naciste, que saliste de tu mamá, te vi porque estuve en el parto y ver cómo va creciendo y cómo se va convirtiendo en mujer y demás, me rompe la cabeza. Es un flash. Y a la vez también ahí es donde uno ve el paso del tiempo. Amigos míos que fueron papá antes que yo, que ya están en la universidad los pibes, y digo, boludo, tengo 44 años, estoy en la mitad de mi vida, pensé en eso. Por ahí ya la pasé o por ahí no. Uno nunca sabe, claro. Pero digo, es como que te agarra esa cosa y mi vieja siempre a las 12 me llama para decirme feliz cumpleaños y me llamó mi mamá y yo justo, el teléfono se pone automático después de la medianoche en Lunita y no me había llamado, pero en realidad me llamó, pero no me entró el llamado. Y después me llamó mi mamá y me di cuenta de las cuestiones que uno da naturalmente por dadas, pero que son increíbles. Que tu mamá y tu papá te llamen a las 12, seguro es una bendición enorme, maestro. A los 44. Tengo 44 años. Y mi vieja, bueno, ¿qué querés que te lleve? ¿Querés que te haga la tarta de manzana? Y casi me cago encima. Ay, qué rico. ¿El heladito de crema americana? Podemos, sí, con heladito, la tortita calentita con heladito. Pero yo lo que quería invitarlos a todos ustedes, como aprovechando que estaba en este trip, que todos valoremos lo que tenemos al lado. A la familia, a los amigos, lo que haces, si lo que haces te gusta relativamente, empezás a enamorarte de la idea o si entendés que lo que estás haciendo te está llevando hacia un lugar que te gusta, date cuenta que la vida es esto que estás haciendo ahora. No hay otro momento que sea la vida más que este de ahora. Terminar tu casa va a ser placentero, pero si no disfrutás mientras que yo estoy haciendo la casa, soy un boludo. Y es como que me viene eso a la mente. Yo ayer estaba disfrutando de estar con la familia, de estar con amigos, de disfrutar de mi laburo, de que me encante mi laburo, de haberme incomodado para poder estar acá porque al principio la verdad que estaba incómodo porque es un formato nuevo, era un quilombo bárbaro. Y hoy lo disfruto y me siento enorme porque atravesé incomodidad y para poder crecer y para poder vivir la vida hay que incomodarse, viejo. Hay que animarse a hacer cosas que te den cagazo. Tenés que animarte. Sí, no podemos esperar los mismos resultados si tenemos las mismas emociones, las mismas actitudes, las mismas cosas. Yo te quería decir que te tenemos una sorpresa. Me imaginé que van a haber sorpresas y estoy abierto a recibir todas las sorpresas que hay. Así que producción, vamos a dar una sorpresita a la céntica. A ver, a ver. Espero que lo disfrutes mucho. A ver. Cumple amor de mi vida. Bueno, en este videito vas a escuchar lo que sos para todos nosotros, lo que pensamos de vos y lo que sos en nuestra vida. Te amo, que tengas un año espectacular. Quiero decir de lo orgulloso que me y yo estamos de vos y de lo que has logrado. No, de lo que has logrado. Quiero decirte que lo más orgulloso estoy de que seas tan buena persona. Y eso me da la tranquilidad de que te hemos sabido transmitir los valores que nosotros creemos que son buenos y verdaderos. Tanto obvio que tus hermanos. Así que te mando un abrazo fuerte. Que lindo mi viejo. Hola, bombón. Mamita. Quería desearte un muy feliz cumpleaños. ¿Ve? Y decirte que te agradezco los lindos momentos que pasamos juntos. Esos abrazos eternos que nos apapachamos. Y todo lo lindo que me haces vivir la vida. Siempre sonriente, siempre con buen humor. Te amo, hijo. Te deseo que seas muy feliz hoy y siempre. Te amo, mamá. Nos venimos a China, Chinó. Para nosotros sos amor. Qué amor. Qué amor. Amor puro. Hola, hermanito. Bueno, para mí vos sos... Ay, qué linda está el pelo. Amor. Amor puro. Pavo, sos mi compañero de vida. Sos sinónimo de amor y paciencia eterna. La amo a la hora. Y te quiero muchísimo. Sos alegría. Sos el motivo de muchas sonrisas. Vos para mí sos esto. Paz, paz y más paz. Este es el que es lindo. El hermoso. Un ejemplo de profesionalismo y humildad. Mi hermano, Germán. No es amigo. Germán es mi hermano. Leandro es un mincito en medio. Es el permitido. Más rico que comer pollo con la mano. El amor hermoso. El amigo y hermano más generoso. Te queremos, Leán. Leán es un gran narrador de historias con tintes actorales. Leán es un tipo divertido, familiero. Es un tipo noble y gran amigo. El negro hermoso. Mejor invitador de asado en tablita comunitaria. Y el mejor gubernador. Leán es un bichín hermoso. Un amigo que te abraza. El bote. En cada charla. Y también es todo para gente. Ay, lindo. Leán para los amigos. Una gran persona. Fer. Un amigo entrañado. Tincho, son cirujanos planos. Si un día me toco la cara, suele hecho, chicos. No es una persona con la que te vas a reír siempre, seguro. Amigo de sala de primer grado. La verdad que a Leandro lo quiero como un hermano. Lo cual es lógico porque es mi hermano. Lo querría como un hermano. Sos risas, sos vulnerabilidad, sos conexión real, amigos. Gracias. Siempre admiré de vos el esfuerzo que conés a todos. Papito. Nanito hermoso. Sos maravilloso y agradezco. Un ángel de verdad. Que has encontrado en este camino de luz. Sos familia. Sos muy generosa. El Javi y Sole. Todo de raja. Eres el amigo que siempre, siempre está. Mi amigo y mi amiga y mi astróloga. La que me hizo la revolución. Sí, el pala. Carismático y siempre atento al otro. Leán, sos muy divertido. Feliz cumple. Lindos. Un regalo de la vida. Amigo de fierro. Compañero y profundo. Te quiero mucho, hermano. Canteo, amigo. Feliz cumpleaños. Amigo, querido. Feliz cumpleaños. El cebo. A mí lo que sé. Esto es lo más lindo que hay, boludo. Es una onda. Te amo que tengas un feliz cumpleaños. Mi hermano de Estados Unidos ya se volvió. La paz es lindo. Y ya está llegando los 50 casi. Ah, hijo de puta. Falta, falta, falta. Bueno. Acá. Te queremos, lean. Besito grande, cuña. Besito enorme. ¿Cuánta gente te quiere? ¿Saben qué me pasa? Estaba. Uno tiene que aprender a recibir. Eso también es otra. Por ahí me voy a poner medio viejo, pero bánquenme hoy. Bánquenme hoy porque me estoy dando cuenta que digo, che, pasemos otra cosa. Voy a disfrutar el momento, es mi cumpleaños y lo voy a disfrutar y me lo voy a permitir hoy. Y es importante aprender a recibir. Es una reenseñanza en la vida. Yo sé más dar que recibir. Y no me estoy refiriendo a que soy pasivo o activo. Sé más dar que recibir, ¿no? Me cuesta mucho recibir. Estoy acostumbrado a ayudar al otro, a acompañar. Yo qué sé. A ser odiciar, quizás. Y vieron que una vez yo les jodíamos con el tema de autoabrazarse. Sí. Bueno, una vez alguien me propuso que me autoabrace y me di cuenta en ese momento que abrazo mucho más a los demás que lo que me abrazo a mí. Y es muy lindo abrazarse, porque abrazarse también es aceptarse. Y yo a medida que el tiempo va pasando, empiezo a aceptar mi completitud. Hay muchas cosas de mí que todavía no acepto. Que me cuestan, que me gustaría que sean diferentes y que tienen que ver más con un juez, hijo de puta, que con una verdad real. Con un exigente idealista que con algo que realmente es necesario que haga. O sea, yo no es que tengo que mejorar para tener que aceptarme. Yo tengo que aceptarme como soy porque ya está bien como soy. Y yo estoy seguro que hay un montón de gente que está del otro lado ahora que por ahí puede sentir lo mismo. Somos suficientes como somos y tenemos que aprender y equivocarse forma parte del camino. Ir hacia un lugar está buenísimo el momento mismo en el que está yendo hacia el lugar en el que está yendo. Entonces, en este momento estoy aprendiendo, como pasa en cada cumpleaños, a recibir, a dejarme querer y a agradecer la bendición que tengo de la gente que me rodea. Porque el secreto de mi vida no soy yo, sino la gente que tengo alrededor. Es re lindo, pero es así. ¿Qué queremos China? Sos un tipazo. Dios, sos un tipazo. Gracias, de verdad. Gracias, dame un beso. ¿Qué tipazo? ¿Qué tipazo? Real. La palabra es tipazo, la palabra de la China. Y algo que ayer uno puede dar una imagen determinada, que también eso quería decirlo. Ayer estaba hablando con un amigo que me empezó a hablar de la ansiedad, porque él tenía ansiedad, y me preguntaba a mí como si yo estuviera en un lugar como de no. Y le digo, yo también tengo ansiedad. Claro. Yo también tengo ansiedad y yo tengo mis recursos para salir de la ansiedad. Tengo mis amigos con los que hablo, o hasta alguna que otra vez he hablado con Sofía antes de empezar el programa. Todos tenemos ansiedad y todos tenemos nuestra propia batalla. Todos batallamos con algo, chicos. Todas las personas que ven por la calle caminando cuando estás angustiado, que decís, uy, mirá este chabón, cómo va despreocupado. ¿No te pasa a veces que decís, cómo gustaría ser ese flaco un rato? Que lo veo caminando despreocupado. Bueno, él también va con sus demonios. Capaz que tiene otra preocupación. Totalmente. Y bueno, me pintó reflexivo porque me estoy poniendo viejo. Pero no, pará, no te justifiques. No baila. No hay que justificar la sensibilidad. Justo también, ayer hablaba, bueno, fui a la Feria del Libro y hablaba de esto. Ahora quiero que hablemos de eso porque es un hito re lindo. No, pero realmente, solamente quiero destacar esto. Lo que hablaba de la sensibilidad decía, ¿por qué? A veces decimos, ay, sos muy muy sensible. Como nos da vergüenza, ¿no? Claro. La sensibilidad es re lindo para mí dejar de atravesar por la vida. Vos te estás dejando atravesar por la vida. Sí, total. Poder valorar que tenés a la gente que tenés, las cosas que te pasan, estar trabajando a lo que trabajás. No fue gratuito. No es que de repente porque eras el hijo de, te pusieron acá y no. Te preparaste durante años para vivir lo que estás viviendo ahora. Y me pasa también que un amigo me mandó el otro día un video del año 2018, donde hablamos para, ¿qué decime? Tengo un, tenemos otra sorpresa. A ver. ¿Te guardás esta información para dentro de un toquecito? Sí, me la guardo, me la guardo, me la guardo. Porque tenemos una sorpresa muy especial. Es presencial, es presencial. Es presencial. Y viene acá una persona. Que no sé nada de verdad, no sé nada de lo que está por pasar en este momento. Y me voy a dejar llevar. Bueno, déjate llevar. A ver. Esa ven que te ama y que obviamente va a estar acá. Que lo cumplan feliz. Que lo cumplan feliz. Maca. Ay, esa pareja, Dios. Mira, ¿cómo se merecen estos dos, boludo? ¿Cómo se merecen estos dos? ¿Real y qué es? Ay, no contaste. 20 años de mala suerte. ¿Querés sentarte ahí? ¿Qué no? Hola. ¿Cómo estás? Qué compañera de la puta madre que tengo, ¿eh? Sí. Muy bien. La verdad que sí. Voy a llorar mucho. Maca es una... Maca es un... Maca es como un milagro o una... Es tu luz. A ver. Se potencia. Y también esto es un aprendizaje. Maca es mi segundo matrimonio. Yo me casé una vez con una compañera maravillosa, con quien tuve mi experiencia, con quien tuvimos una hija hermosa, que es Karin, y tuvimos a Delphi. Y hoy en día Karin está casada, feliz, con otro hombre. O sea, que también es más lindo que sea así. Sí. Y me pasa que... ¿Me rompiste el clima, negrito? Bueno, en el cambio de cámara. No. Y me pasa que Maca siento que es una... Que es un regalo, producto de buscar francamente el camino de la felicidad. De ser honesto y de ser amoroso, y también de aprender a aceptarme del todo. Entonces, cuando uno empieza a amigarse con la idea de lo que es, empiezan a pasar cosas lindas en la vida, y también cosas feas, pero uno teniendo las armas que va teniendo, va trascendiéndolas de una manera como mucho menos dolorosa. Pero no es que no hay cosas chotas en la vida, pero... Pero nada, es un... Es muy loco decirlo acá y es medio raro, pero te amo profundamente y me siento muy afortunado. Ay. No, no, no estoy llorando en serio ahora. La verdad. ¿Por qué? No, no estoy sojando. Lloran Maca y el chino y lloramos todos. No hagan esto, por favor. O sea, chocamos el barco mal. No estoy soportando esta situación. No lo soporto. Ay, Dios mío. Chico, me mata. O sea, me destruye esto, me... ¿Sabes lo lindo? Que el amor existe, ¿ves? Sí, sí, realmente. Esto puede pasar. Parejas que nos hagan creer en el amor. Sí, sí. Por favor. No sé si debería soplar las velitas, chicos, mientras tanto y continuamos con... ¿Quién carajo son Mari y Tiago? Tipo, Maca y el Chino. Maca y el Chino. Oriana, Dybala, ¿quién son? Ustedes saben que reencontrar el amor cuando uno es más grande es muy difícil. Yo me separé y a los meses aparece Maca. Yo a Maca ya la conocía, pero no teníamos nada. No había ni una mirada de nada. Es como que Maca se convirtió en otra persona de un momento a otro. Y Maca tenía cuatro hijos, lo sigue teniendo. Y es como que la configuración inicial no tiene que ver con lo que uno por ahí hubiera imaginado que era lo mejor. Y la vida me enseñó que el mejor camino no era el que yo esperaba. Y ahí me doy cuenta que hay un montón de veces que el mejor camino no es el que yo espero. Sino el que abrazo con amor y con atención y prestándole atención al recorrido. Y acá es una muestra muy linda. Sí, de verdad que yo siento que se remerecen. ¿Vieron que hay parejas que hoy así, no sé, van? Estos son perfectos. O sea, las personas que son, son muy compatibles. No sé cómo ponerlo en palabras. Yo creo que el que tiene la posibilidad de ver que en el amor, el que tiene la posibilidad de ver que en el amor otros se merecen es porque tiene la capacidad de dar y recibir amor también. Entonces, como, de alguna manera a mí me pasó esto y yo confío en que a todos los que tienen corazón lindo también les puede pasar. Y yo los venía escuchando recién y decía Che, ¿cómo están de joda? La vida tiene momentos que están para la joda y en un momento te cae la ficha y te cayó. Y te enamoras. Sí. Te enamoras. Qué lindo. Pueden pasar. Y quiero agradecerte, Leán. O sea, sos la alegría de mi vida, de los chicos. Una sorpresa, sí, y no pensaba encontrarte. Bueno, pasa. Es loco, ¿no? Es ese... Porque aparte yo no expongo nunca mi vida. Y es como... Y también temo que el que esté mirando crea que hay una idealización y nosotros tenemos nuestras batallas nos acompañamos tenemos nuestra... No sé, nuestras cosas. Pará, nos costó un huevo. Sí, claro. Nos costó un huevo. O sea, ensamblar una familia con cuatro chicos con Delphi que era hija única y de repente le aparecieron cuatro hermanos. Los dos con las costumbres de matrimonios anteriores batallando también porque terminar un vínculo para empezar otro también es difícil. O sea, costó un huevo y medio. Pero vale la pena. Vale la pena. Lo lograron. Ahí yo creo que lo que vale la pena es encontrar un objetivo hacia donde uno va y después vivir poniéndole el mayor optimismo posible y la gana. Yo qué sé. Bueno, si no sale, bueno, no salió. Pero cuando está el amor es eso. Es las ganas. El amor por mentira las ganas. Entonces, evidentemente... Re, yo creo que también haber pasado por vínculos anteriores nos sirvió mucho a nosotros para aprender de nosotros mismos para ver dónde no tenés que caer, qué cosas como uno se tiene que cuidar para poder cuidar al otro también, ¿no? Es como, yo ya aprendí un montón de mí de lo que no me gusta de cómo no me gusta que me traten de cómo no me gusta vivir la vida y lean tan bien. Entonces, estás como más ¡Ey! Ahora, cuidado, esto sí, esto no. Tenés las velitas, Chino. Pedí los deseos. Bueno, voy a romper la tradición y voy a pedir deseos en voz alta. Me gusta. No sé, cuando era chico pedía Racing campeón un montón de años y no salía campeón. Probemos que eso es fuerte. Después salimos campeón un montón de veces, ¿eh? Pero voy a aprovechar que tengo esto y voy a pedir algo para todos, si me permiten. Voy a pedir que nunca perdamos el entusiasmo, el primer deseo. Voy a pedir que siempre seamos los más amorosos posibles y voy a pedir que cada uno de nosotros sea lo más bueno posible con cada uno individualmente para poder aceptar lo que todavía no sale y lo que tenemos ganas de que salga y para poder entender que esto que estamos siendo cada uno de nosotros es lo mejor que podemos ser. Uno nunca es mejor de lo que puede ser. Siempre es lo mejor. Y en este momento nos toca hacer esto que somos y vamos camino a ser todavía mucho mejores. Así que los amo, les agradezco. Me siento muy bendecido con este grupo que hemos formado juntos porque lo hicimos juntos y nada, y soplo esta velita y a los que están mirando del otro lado les digo gracias porque nos dan calorcito cada vez más. Estamos creciendo un montón y estamos felices por eso y todavía ni soñamos hacia dónde vamos a llegar y créanme que va a ser mucho más lejos de lo que yo creo. Así que voy a sopar esta velita y la soplo con todos ustedes. Te amamos, Chico. No sé cómo sigue, no sé cómo sigue, pero hay mensajitos. A ver, ¿te quedás? ¿Se queda Maka? ¿Es un rato? ¿Te querés quedar? ¿Tenés quinto o no? ¿Te querés quedar? Tengo muchos cumpleaños que organizarme, me quedo un ratito. A ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? A ver, ¿mensaje? A ver, hola. Feliz cumpleaños, Chino. Ay, me hacé llorar. Nada, te escucho hablar y te veo con Maka y me haces creer en el amor. Creanme. Es verdad. Sí, ¿no? Les deseo lo mejor a todos. Un beso grande. Qué lindo. ¿Sabés qué? Sí, me pasa algo cuando viene este feedback del otro lado que no quiero de ninguna manera caer como en una idealización ¿entendés? Porque, ¿viste cuando te dicen ay, qué, ustedes son perfectos? Somos nosotros aprendiendo a ser lo que somos y no quiero como alimentar la idea de lo perfecto porque no existe lo perfecto. No, Chino, pero se nota que son para mí porque dije que son como una pareja perfecta no porque no tengan problemas sino porque se nota la paciencia que se tiene en el respeto cómo se divierten que mantienen como la energía del inicio de alguna manera que es para mí lo más difícil de todos divertirse por mucho tiempo porque al principio todo es novedoso pero por eso no porque no tengan quizás discusiones momentos de mal humor sino porque realmente hay mucho respeto y eso no es fácil de considerar ¿verdad? No hay tantas parejas que se respeten realmente y más que vos sos muy piola porque, qué sé yo todo lo que vos hacés a una persona le puede generar inseguridad ¿viste? Estar acá todo el tiempo es el exímulo todo el mundo te ama te quiere coger y ella se lo rebanca boludo ¿eh? Aguante eso por la seguridad que tiene y el amor que tienen los juntos o sea eso se lo ganaron ustedes ¿en serio? todo el mundo te quiere coger bueno decime si no eres real y vos te lo rebanca boluda qué lindo qué lindo nada boludo yo le estoy contando mi historia y lo que a mí me resultó que lo quiero contar con alegría porque siento que le puedo cortar el camino a alguno suponete pero nada a cualquiera lo puede sorprender y no es menor que tiene que ver con la experiencia de los años nosotros nos conocimos yo tenía 39 años o sea le falta claro le falta la vuelta o sea que en 7 años encuentro el amor de mi vida y te digo y también hay gente que a lo mejor está viendo que o está pasando un proceso de separación o divorcio con hijos y es una patada en los huevos es un momento de mierda que inevitablemente dura un tiempo de duelo y que es difícil o sea no hay es como hay duelos que uno tiene que atravesarlo que no hay otra cosa que atravesarlo y que sabés que un día te vas a levantar y vas a decir bueno me siento un poco mejor pero también reconocer eso es lo que nos hace valorar mucho más lo que tenemos por eso es importante si uno toma más conciencia de la experiencia que va viviendo sufre menos a futuro total o sea no es lo que voy a decir ay yo estoy muerta ¿qué pasó? se colgó estoy muy emocionada y colgada todo me está pasando por lo menos en este proceso yo quería viste que a ti te gusta mucho la música si me encanta podríamos sugerirle a los bichines que manden canciones que le podrían dedicar al chino o canciones que piensan que les podría gustar o que le quieren dedicar hacemos una radio una radio para vos tengo que decir que intérprete bueno Luis Miguel y una de Luis Miguel Alejandro Sanz me gusta mucho también me gusta mucho a ver algo internacional como para no ser tan embole igual dejaste de sorprender capaz que alguien dice esta canción no sé por qué me has acordado del chino exacto a ver cuál canción creen que puede calzar la media vuelta Luis Miguel que lindo tenemos más mensajitos a ver a ver dale tenemos y no estoy llorando llorar por desconocidos es mi pasión sos excelente se nota no te conozco feliz cumpleaños espero la pases lindo gracias mi amor y sos un genio gracias 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 Diego Torres me encanta también Diego Torres me gusta mucho tenés algo Diego Torres Diego Torres es un tipo muy buena onda si viene por ese lado pero la gente pregunta el signo de Maca de Virgo también somos dos Virgo para el mañana es aniversario mañana es aniversario y dos días después es el cumpleaños de Maca Maca cumple el 12 o sea que en este momento hay muchos cumpleaños los dos tenemos 44 por tres días es el mismo momento en el que ella no es una robacunas para un año le lleva claro igual parecés más joven que el chino gracias gracias reina pero bueno algo me queda total que te iba a decir nada como estamos todos medio no sé si es un velorio o un cumpleaños estamos emocionados la gente llorando me imagino que van a tirar la casa por la ventana al fin si cumplen los dos si Leal le pintó y a la mañana tirar la casa por la ventana y a la noche así que empezamos como a me pasa esto los chicos no están hoy entonces ayer hicimos un asadito y festejamos con los chicos hoy y me pasa que es lunes y lunes es un día de mierda para decir alguien para celebrar y también me pasa que en un momento tengo que recortar porque no puedo hacer una fiesta para 150 personas entonces como que dije bueno viene la familia después de que venga la familia bueno vienen mis hermanos hermano, novia yo que sé tenemos un montón de gente y de repente bueno no sé seremos 25 33 no bueno cuando venga la isla hacemos nosotros un festejo en algún momento vamos a celebrar nosotros porque el de Belu también debemos un festejo en casa saliendo con Belu no pero yo lo festejamos pero una cenita una cenita una cenita ya basta de festejar tu cumpleaños todo el festejo de Virgo bueno me quejo yo estoy feliz los festejamos en la casita con una chimenea en casa no se festeja como festejar a la polenta no no chicos no no ya está no se cocina en México cocina con una cosa un día ¿se puede chapar como en la polenta? sí se puede para que cuando yo fui a la polenta yo fui el más chapador de la polenta con Maca parecíamos yo chupé y decía ¿qué onda boludo? ¿qué onda estos pendejos? me encantó fue increíble esa noche a los papás yo le tenía la campera a Belén casi no me encantaba nada de cuidarme las cosas a ver más mensajes sí porque estás celebrando mi cumpleaños cumple chinito gracias Vichy que lo pases muy lindo y que tengas un día súper hermoso no te conozco personalmente pero por lo que vi acá en Luzu sos una persona súper buena y y nada te deseo lo mejor y que pases un muy lindo día te mando un beso muy grande los amo chicos los amo mucho gracias gracias me da un poco incomodidad avisarme cuando nada por mí seguiría mucho tiempo claro homenaje en vida ahí lo tenemos a ver dame más buenas buenas como están chicos feliz cumple chino espero que la pases súper bien que tengas un día bueno y una vida buena porque la verdad que te mereces porque se nota que sos un buen tipo por toda la gente rodeada que te quiere así que te quería decir que escuches si pueden Benjamín Amadeo para siempre si eso temazo a ver lo tenemos Benjam Amadeo que es un tipazo total ahora está brillando en Olga pero es un tipo divino es un gran tipo esta cancha escucha un ratito nunca la escucha te enamoraste este tema nos dedicamos a ver a ver mi amor la pigo el oyente es lindo para que entrés si el amor nos perfecciona dejá de poncharme a mí las mamí todas hacemos un plano no le conocía no le conocía no le conocía bueno no me quiero no quiero entrar en modo ñoño chicos por el amor de Dios ayúdenme a que eso no pase soy ñoño a ver da un mensajito aguardame otro que lindo Benjamín Amadeo me encanta me encanta el chino es color esperanza chino te adoro feliz cumpleaños gracias color esperanza Diego Torres lo tenés no se acordás del último grado un videoclip con imágenes así verá una vez más que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro ve que la podría cantar el chino esta canción con el corazón tentar al futuro por el corazón es una muy buena frase tentar al futuro lo que viene lo que viene va loco chino te quedaría bien cantala dale mejor perderse que nunca embarcar boluda es igual mejor dejarla dejar de intentar es el si ahora que no es posible se puede lograr es re de no se disfruta cantar y color esperanza es su acta si de ser bueno ahí vamos dale vamos vamos saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro bueno y seguimos con el pastor chino y maca bienvenidos hermanos gloria a dios uno de sus corazones recuerden poner sus donaciones para poder alimentar el espíritu de esta fundación queremos que poder tener esa pileta de mil metros cuadrados que el señor me invocó en el sueño que ayer tuve hermano a ver que más que más hola muy feliz cumplechina gracias que sea siempre muy feliz te quiero dedicar hay una fiesta en mi casa de ciencio saludos para todos bichine pasale al vino pensé que lo estaba invitando a festejar tu cumple en la casa de ella claro no un tema de si yo dije ah es la canción esta vez no la tengo a ver tenemos trevas horas y veremos lo que pasa hay una fiesta en mi casa puedo ver penetras en el techo esta se la pongo a Maca hay una fiesta en mi casa bésame con tiempo a la fiesta en mi casa esta noche hay una fiesta en mi casa yo no la conocía que lindo che paren que pasó para cortar todo cortar todo cortar todo que pasó por qué no están invitados los chicos hoy ah no sé quieren venir a casa a la noche quién está no porque por ahí quiere estar ahí no 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 tienen un montón de amigos no no yo prefiero grabarme en otro momento yo prefiero yo llegué de Chile vos estás matando yo me temé tres vinos ayer yo les doy cedo el espacio a ustedes disfrútense bueno hagamos un festejo exclusivo vamos a hacer otro festejo aparte para yo tengo como una teoría cuando hay tanta gente es como que no compartís realmente entonces por ahí está bueno que grabamos con Laila pero no quiere decir que no querramos ir no 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 piensen que lo decimos de puta pero ustedes son los únicos invitados aparte desde el cumple de Belu también eran gente de distintos grupos y compartimos muchas cosas pero fue otro otro no sé si hijo de puta no compare pero se puede me parece o no acá va a estar la familia boludo ahora un poquito claro están de familia pero están son todos contesten en el chat que dice que me están preguntando en el chat a ver a ver a ver que dice contesten en el chat muy feliz cumple chino sos un amor de ser humano te mereces lo mejor no voy a leer chicos mensajes donde me estoy I just call you say I love you Stevie Wonder me dice temazo recuerden poner sus donaciones para romper la caja chica de mal dice de acá y si nos viene bien porque se fue todo con lo de Belu chicos me llevé toda la quinta con mi cumpleaños yo que torta loco cuando termine me encanta le dije a mi abuela que juega el 44 44 que es che pero en el que es el 44 en la quinela creo que es la cárcel no te quiero decir no chicos confirmado es la cárcel no se que quiere decir hay que jugar yo no tengo nada que ver saben que cuando los piojos anunciaron su regreso salió el 87 que son los piojos si sos muy locos chicos podes creer creer o reventar creen en esas cosas o no no se yo no creo hasta que me pasa y nunca me pasó eh dame más mensajillos a ver I just called you say I love you chino querido desde Córdoba feliz cumpleaños hola mi amor vos no sos chino sos mi idol coreano y te dedico en Gangnam Style para que bailen todos te amo chino yo bailé no 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 te olvides te olvides y lo puedo aparte del otro día lo vimos todo el otro día fue terrible tengo un la propuesta a ver atención atención manejalo ustedes hoy estamos conduciendo los hermanos oros si hoy aparte de ser compañero del chino cumplan muchas otras personas porque el chino es muy especial pero no es el único hay otros humanos que cumplen hoy hay otros humanos que cumplen hoy así que tenemos un jueguito a ver para que adivinemos veamos quienes cumplen el mismo día que Leonardo Leonis sabes que no conozco gente famosa que cumple años el mismo día que yo hasta ahora me gusta yo tampoco nunca vas a ver y le deseamos feliz cumpleaños a todos ellos obviamente a ver quien cumple el 9 de septiembre además quien tiene en común con el chino Leonis compañeros del 9 del 9 mira Adam happy birthday my friend tiene un parecido de lejos o sea es el reño de Adam Sandler es un fenómeno cuánto cumplirá él cuánto cumplirá 58 dice che le consiguieron el saludito de Adam me muero hi chino how are you hi today is my birthday que grande Adam será vigente nunca me hizo reír tanto Hugh Grant también Hugh Grant empezó en pelis románticas y el chino Leonis empezó en un programa de canciones románticas saben que Hugh Grant tiene la película que si quieren ver una película de amor un lugar llamado Notting Hill la viste ay me encanta esa película la digo nunca la viste te recomiendo que veas esa película prontamente la voy a ver un lugar llamado Notting Hill es un peliculón y para verlo con esa persona especial para verlo con esa persona especial para llorar con esa que me estoy guardando porque soy buen tipo estoy mirando muchas películas ayer hubo hay plan lo que organizó y había películas románticas para llorar estuve a punto de ir pero era muy temprano fue mi amiga yo no fui bueno a ver sigamos a ver a ver a ver que más cumpleaños un 9 de septiembre a ver a ver a ver cumple Michael en serio Michael W cumple 58 años también igual que Adam Sandler están casados esposa en común es que estamos casados argentinos y tienen muchos hijos tres cosas en común tenés con Michael que grande 58 no hace mal Miguel Burbuja ese era el primero no chicos quedó el 58 de otra foto ah puede ser no hay chance de que Miguel Burbuja tenga 58 ninguno no 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 como mucho tiene 45 años 49 tiene 49 le sumamos le sumamos está enojadísimo la cara que puso perdón Michael seguro nos estás viendo no te pedimos muchas disculpas y Luisano no quiere venir al programa bajo ningún punto de vista está enojadísimo se nos bajó se nos bajó a ver a ver mira quién es Julio Díaz entrevistó a una pareja su ingra quién es che se acuerdan los primeros programas que entrevistamos a una pareja su ingra estamos en la búsqueda chicos estábamos en la búsqueda metíamos programas temáticos la verdad no sabíamos por dónde ir y un día dijimos metíamos programas me acuerdo de una cosa que por una cuestión técnica había poca luz en el estudio había pasado una cosa era todo oscuro era todo raro era raro aparte había mucha diferencia de edad pero le mandamos un saludo le mandamos un saludo pero era raro el chat estaba todo nooo cualquiera era rarísimo derrapar yo lo estaba escuchando y te veían las caras me acuerdo también acá voy de Benka que Benka estaba más incómoda que la mierda después de estar pasando para el traster mandamos un abrazo a Benka que en ese momento también que Benka se levantó y se fue ¿se acuerdan? no ¿qué era lo incómodo? no porque era incómoda la situación para él en ese momento claro me parece interesante yo pregunté a ver ¿cómo hacen? ¿cuáles son las reglas? no claro porque hablamos de eso y bueno está bueno igual es que es interesante por conocer el programa total pero bueno chateta no estoy hablando mucho porque no tengo mucha voz pero fue interesante a ver ¿qué más? ¿qué más? listo saltemos un montón al final no fueron tanto los especiales no fueron tantos sos el más especial un día como hoy están sucediendo cosas y no voy a ir por el lado de lo que pasó un día como hoy sino también lo que está pasando hoy 9 de septiembre en la Argentina del Mundo salimos un rato del tupper perfecto Gordi por mí quedaste al final del programa si tenés ganas de tirar un ahumadumo me chiflás son las 2 y 6 voy a esperar que pasen las noticias que me encanta escucharte me voy bien es un amor porque ella sabe que se me paran se me paran cuando arrancan las noticias ¿qué cosa? ¿qué se te paran? cuando arrancan las noticias se van a casa la ternura es que yo me voy a cambiar esa se queda porque cuando arrancan las noticias se va a cambiar lo mal quieren ir al baño chico se merece no leanme voy a quedar vos decís a hacer pis te quiero a ver vamos cuando veo la noticia se me para corta el clip ahí vale a ver ¿cuáles son las noticias más importantes en el día de hoy el 9 de septiembre el día más importante del año porque es el de mi cumpleaños alerta al humo en Argentina visibilidad reducida y mala calidad del aire en varias provincias hasta el momento no estamos teniendo problemas de visibilidad al menos aquí en Cava pero presten atención hay un incendio en la región del Amazonas peruano no en la Amazonas boliviano esto está generando obviamente mucho humo estamos hablando de miles y miles de hectáreas que habitualmente lo vinculan con un accidente pero habitualmente lo hacen para desmalesar la selva que es una cosa terrible y cuando hacen eso pueden después cultivar sectores donde antes sería imposible así que cuando habitualmente en una selva incendios así tiene que ver más con una cuestión humana pero acá me estoy adelantando y no tiene nada que ver por lo pronto como está habiendo viento norte es muy factible que tengamos en los próximos días humo en la ciudad lo cual va a reducir la visibilidad y lo cual también va a bajar la calidad del aire que estamos respirando así que a cuidarse mucho esperemos que no sea complicado el tema por suerte dentro de todo estamos en un espacio que no es un valle ni nada hay mucho viento y demás y este fenómeno no va a ser un fenómeno que se va a instalar por mucho tiempo pero bueno veremos qué es lo que pase qué es lo que pasa qué es lo que va a pasar quiero decir y bueno este incendio imagino que debe estar controlado deben estar en eso pasamos a la siguiente noticia el gobierno dictó la conciliación obligatoria para evitar que los grimes aeronáuticos hagan asambleas esto tiene que ver justamente con el paro que se estaba haciendo y las medidas de fuerza que estaban complicando justamente por ejemplo a Mili que mañana se va para Salta que estaba con su vuelo y no sabía si se iba a poder ir entiendo perfectamente la posibilidad de la huelga como una cuestión que tiene que ver con la construcción de los salarios y también entiendo a una persona que se va un fin de semana y no se puede ir porque no tiene la posibilidad de viajar y debe ser bastante incómoda así que ojalá que esto no genere una complicación en la negociación sino la posibilidad de que se siga hablando de la paritaria y de la guita que tienen que ganar y que a la vez también la gente pueda viajar a donde tenga que viajar así que se dictó la conciliación obligatoria que está dentro también de la ley y veremos cómo es que avanza esta situación pasamos entonces a la siguiente noticia estamos saliendo del tupper por un rato en este 9 del 9 el día de mi cumpleaños Chaco simularon el secuestro de un amigo por una despedida de soltero y terminaron detenidos a mí me parece antes de ver la noticia una boludeta o sea me parece fantástico estando en el mundo en el que estamos viviendo es peligroso maestro ah si eso si eso si es peligroso o sea que veo yo que si de repente comés un tiro en la cabeza por boludo si bueno pero si te sale bien es divertido podemos ver el video por favor se lo tomaron muy en serio a ver a ver porque aparte imagínate que el pibe reacciona que tiene un arma y los caga a tiro a los amigos yo soy pura policía los arresto también o sea que están encapuchados ah se lo están llevando es bueno que sea no 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 los amigos que hacen claro la policía ve esto y dice che están todos encapuchados encima los están llevando no es re parece real cómo lo vas a llevar ahí atrás claro se ve todo no parece muy real yo también los hubiese frenado y esto hay momentos donde la policía los agarra o es esto no es esto ah los agarren después bueno nada obviamente terminado de sopre imagino que en dos minutos después se debe haber aclarado la cuestión y por ahí el amigo dijo yo también sigo en la joda no no los conozco claro preso los voy a denunciar por hijos de puta y que se coman un par de días por boludo bueno tenemos una más dos más la siguiente salimos de un rato del tupper la siguiente tiene que ver con esta noticia tan importante que es los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Colombia Argentina juega mañana ay se va a hacer una astilla y eso apareció vayan a hacer caca que yo veo las noticias la selección argentina podríamos intercambiar si quieren leer podríamos decir momento de la caca entonces yo cuando arranco se van a hacer caca todos y yo me la banco la selección argentina ya están en Barranquilla que es donde se va a jugar el partido pero ahí había una cuestión acá que tiene que ver justamente con que le cambiaron el horario al partido lo cual va a generar justamente que creo que se va a jugar a las 5 y media de la tarde es como decir vamos a jugar cuando haya sol que nosotros somos colombianos estamos más acostumbrados a la temperatura caribeña y que estos muchachos que están más acostumbrados a jugar en Europa y vienen del invierno allá bueno es verano se caben de calor el entrenador del conjunto albiceleste Leonel Scaloni deberá definir porque Nico González que había sido titular en el primer partido tuvo un golpe en el talón y Alexis McAllister tiene una sobrecarga en el aductor imagino que van a descansar estos jugadores y veremos que es lo que sucede en su partido realmente muy importante Argentina tiene 18 puntos está liderando con holgura pensando en el mundial 20-26 que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos ¿llegará Messi a jugar ese mundial? faltan menos de dos años para que arranque en realidad menos de dos no sé alguien si iba a ponerse la camiseta ¿te acordás? no que Dybala en el último partido alguien iba a ponerse la camiseta sin los jugadores no sabía que contestar me encanta la precisión me pedía la noticia que la hizo Dybala la mojojojo le quería hacer la segunda pero no sabía por dónde ir alguien se va a poner la camiseta yo no me entiendo ah no que Dybala se puso la 10 de Messi claro que alguien iba a quedar la camiseta hizo un gol no pero para el partido ese contra Chile contra Chile y ahora seguramente Dybala tenga la misma camiseta porque la lista de Buena Fe es la misma me imagino ayudame cosa futbolero como yo bueno el partido es mañana a las 5 y media de la tarde recordemos que el último enfrentamiento entre Argentina y Colombia fue la final de la Copa América en la que Argentina gana por penales no 1-0 el gol de Lautaro Martínez tras una gran jugada combinada entre Paredes Lochelso Lautaro Lochelso Lautaro gol golazo del Torito del Pleio Tita Matius así que mañana 5 y media de la tarde es el partido sabía que me va a mirar poco correcto mi vieja nada más que está a las 10 horas con canal 13 prometo mañana es un desnudo cuidado y nadie va a comentarlo aún así nadie lo va a ver exactamente me gusta que lo tengas en punta siempre porque algo sexy puede surgir tenemos algo más o esta es la última noticia es la última noticia no queda una noticia más como una medio bizarra que tiene que ver justamente con esta noticia tan importante Juan Minujín desembarcó en Hollywood a lo grande y se sacó fotos con Angelina Jolie abrazos risas y besos lo que fue a la polenta el actor es uno de los integrantes del elenco de Without Blood la última película que dirigió la actriz y que protagoniza Salma Hayek tremendo che mira que terrible no sabía eso che que linda que está los dos están muy bien me cae muy bien Juan Minujín me parece un tipo super interesante sabías que es sobrino de Marta Minujín si sabía pero lo que no sabía es que está actuando en Hollywood un montón exactamente un grosso una película dirigida por Angelina Jolie uno de los mejores actores y ahí compartieron la foto están muy a gusto los dos se los ve muy bien si había otras estaban riéndose mirándose a ese tipo muy cómplice hay más fotos ay dame la cómplice dame la que me genera la vena de Angelina está al punto de la CB mirá como tiene la frente no lo digas me encanta esta la que comba como cuando uno va al baño ¿no es cierto Belu? que voy siempre mirá mirá como lo mira che la verdad que cuando Angelina Jolie también es como Brad Pitt los dos están 60 años por el amor de Dios por el amor de Dios bueno le mandamos un saludo a Juan Minujín que es un tipo fenomenal bueno estas fueron 49 le sumamos un montón de años hoy a la gente ¿saben qué? ¿con qué vamos a seguir en este caso? 49 en el día de mi onomástico y le voy a preguntar a Maca que este va a ser el último concepto antes de que ella se retire de nuestro programa no, no, no el concepto tiene que ver con paja o desinterés cuando de repente uno dice esto no lo voy a hacer y uno duda si es porque le da paja hacerlo o porque el día no está tan interesado en hacerlo ¿cuál es el límite que diferencia una cosa de la otra para vos? Magdalena pajo o desinterés ¿te llamás Magdalena? María Magdalena María Magdalena no, María Magdalena María Magdalena María Magdalena ¿sabés quién era no María Magdalena? María Magdalena ¿cara de qué tengo? de María Magdalena de Maca ¿qué pensás? déjenme conectar la neurona pajo o desinterés la paja es algo que a mí me interesa pero lo puedo posponer un ratito lo paso para después para cinco minutos ahora cuando se me pase la paja lo hago procrastinar eso como que lo podés ir pasando el desinterés es me chupo un huevo claro no hay vuelta atrás ya está eso no, no, pero ¿cuál es la diferencia para, digamos hablando de un ejemplo puntual? para elegir una cosa pobre re tonta la traen al programa y no no, pero ya dijo algo que está reviendo estuvo buenísimo que lo explicara también porque ahora le vamos a pedir audio para que la gente también lo pueda entender para que la gente nos cuente su historia y nos diga esto que a ustedes que les parece que es que tenía paja o que en realidad no tenía interés en por ejemplo lo de recién que los invitó a su cumpleaños ¿es paja o desinterés? para mí le dio paja para mí le dio paja nuestra hay paja obviamente interesada estoy recontra interesada paja porque desinterés no hay pero hay paja por ejemplo el gimnasio paja paja me encantaría poder todos los días tener ganas de entrenar pero te da paja ir a entrenar como Goberti que desde que empezó en el programa dice que quiere empezar el gimnasio yo ya ni te invito hoy vamos hoy vamos yo traje las cosas la mentira no me avisaste no te tengo que avisar aparte me dijiste estabas cansadísima que venías de Chile yo dije no vamos a ir no estoy entrenando nunca no puedo no dejar yo creo que lo vamos a llevar más por el lado de pareja por ejemplo a veces pasa que no sé que querés acompañar a tu pareja a algún lado y vos decís no la estoy acompañando porque me da paja acompañarla a tal lugar que para ella es importante o en realidad no me interesa acompañarla creo que viene más por ese lado se entiende y de verdad no lo apuesta porque lo que te da paja un poco es porque no te importa eso estaba pensando no es como la paja no es una consecuencia el del desinterés como si no te interesa tanto lo estoy pensando ahora por ejemplo si con citas por ejemplo a veces o me da paja juntarme a tener esta cita pero no es que no tengo interés me da paja la cita nomás no a mi me pasa por eso también lo estaba pensando recién que si a mi la persona me interesa la paja queda en un segundo plano ahora cuando la persona tanto no me interesa me da full paja cuando no te interesa la persona viene la paja claro es increíble es típulo una lleva a la otra acá tengo una buenísima que dice Coquita que es ir a la casa de mis suegros acá dice dos puntos desinterés porque puede pasar que si che los domingos vamos siempre a los de tu viejo la verdad que me hincha los huevos no quiero ir más y por ahí no es que yo creo que diferenciar si es paja o desinterés es lo que también puede servir para tener un buen entendimiento con tu pareja porque uno puede decirle mira te voy a ser franco no quiero ir y la paso mal la paso mal es incómodo claro pero y si para el otro es importante como haces vas voy o charlas con desinterés y todo o con paja y todo si voy voy con todo interés porque hay gente que no negocia mira Silvia yo voy a ir pero voy a ir con la perra con la perra exactamente aunque sea una vez para mi cuando accedes a ir tenés que ir con interés el sábado estaba con un amigo puesto un amigo un pibe que conozco y era el cumpleaños de la novia para que aclaraba no no porque ya los conozco por eso tengo que aclarar las cosas y era el cumpleaños de la novia o acaso tenés a alguien que no es tu amigo y es algo más loco estamos enfocándonos en un tema y era el cumpleaños de la novia y tenía que ir a la previa que era novia él solo y me dice pero caigo más tarde no no tenés que estar en el cumpleaños de tu novia y dice no pero tenés que ir al cumpleaños de tu novia ahora a ver si necesitas algo si tenés que y me dice pero no tengo ganas tenés que ir igual no es que tenés que tener ganas todo empezado y ahí entendió y para mí eso está muy bien que tenía que ir igual con paja apoyarla claro hay cosas que por amor tenemos que hacer aunque no tengamos ganas ¿entendés? ¿saben qué Lea nace? te quiero ¿qué? los deportes de los chicos los sábados a las ocho y media de la mañana no un rapi en la loma del culo con frío a mí me pasa que en ese caso entiendo que estás yendo a la mañana un día no estás acompañando a a un deporte que es lindo para los chicos y aparte estoy haciendo la pata y yo lo que digo es si decido hacerlo una vez que lo decido vamos como una onda o si me vas a comer con cara de horto andá a cagar igual también disfrutar de esa entrega igual vos no sos tan bajoso en la red servicial vos no sos tan bajoso ah no no digo que ese es un plan paja para mí por lo menos claro pero vos no cuando arrancas arrancas si cuando arranco cuando decido arrancar arranco y le pongo otra pero porque si igual un sábado también está bueno descansar despertate sin reloj y encima el domingo también nos levantamos para correr fuimos a correr 10 k y era tipo 6 y media todos los días todos los días nos acostamos como a las 3 a las 2 y pico 2 y pico y nos levantamos 6 y media y a las 7 estábamos entonces esto es paja o desinterés ustedes que están del otro lado pueden dejar mensajes también que nos manden si están dudando si tienen dudas si es paja o desinterés a ver a ver a ver nos van a mandar una situación puntual escuchen esto buenas vamos con esta primero y vamos con audio dice así mis historias mi historia dice mis historia es que quedamos en salir con un chico un día y llegado el día me dice que en breve le confirma si sale un partido de fútbol y depende de eso si salimos o no que feo es la pregunta es paja o desinterés o prácticamente soy una boluda claro la chica es che el viernes salimos perfecto y de repente el viernes al lado de la tarde te dice escuchame una cosa bancame que no sé si juego de fútbol con los pibes te confirmo 5 y media 6 si nos vemos o no porque dependo del partido no nunca no 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 tranquila 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 Sofía estás muy sacada chico me pone muy nervioso yo no tengo nada que ver me voy y ya agarra el de los pelos que te pasa no para en serio como le va a decir eso no le tenés que decir eso por lo de los amigos decís vos pero no te va a decir y no sé surgió algo mentirle boludo duele menos nunca está bueno sentirse que son la segunda opción nunca está bueno eso detesto que me cancelen detesto que me cancelen bueno imagínate te van a decir te aviso si sale un o sea imagínate no te aviso cualquier cosa vos esperame esperame ahí tranquila vamos a reordenarnos que quiero que ustedes nos manden historias en el 1154 740668 para que podamos debatir justamente si es una situación de paja o una situación de desinterés en este caso para mi es desinterés 100% priorizas otros planes que también no está mal si vos tenés ganas de salir con tus amigos podés ir eso no tendría nada de malo igual le decís pero no me lo digas no me lo digas dale plan maestro o directamente mirá no voy a poder fin pero no lo pones como mira dependo del partido que te llamo 7 y media 8 y te digo bueno mira al final se suspendió estás para salir y no maestro otra situación les pasa con los amigos o no que hay amigos que vos tenés ganas de juntarte y nunca te da paja hay otra gente que por ahí te da un poquito de paja viste entonces vos decís ahí me doy cuenta claro es verdad paja por lo general no es desinterés es paja cuando son amigos es el bueno vamos viendo claro yo tengo una que me pasó a mi que también les puede servir de refe para mandar audios es de un ex novio mucho tiempo atrás porque ahora empiezan en el topo no como el topo no importa pero no no es de mi último novio es anteriores bueno yo hice un cumpleaños en la plata animalito animalito bueno ahí va ahí va hasta que llegamos yo hice un cumpleaños en la plata solita entraste hice un cumpleaños en la plata en la casa de mis padres festejé un cumple y yo tenía un novio de buenos aires y nos fuimos para la plata mi novio de ese momento se quedaba a dormir en mi casa era como todo un evento y tipo 3, 4 de la mañana plena joda dice ay estoy muerto de sueño me puedo ir estuvo sentado en una silla todo el tiempo estoy agotado laburé un montón me puedo ir a dormir a tu habitación de la infancia si dale andate a dormir yo ya terminó mi cumpleaños yo con mis si entendés porque tipo dormía ahí el chaval era rarela ya primero raro y después terminó el cumpleaños y mis amigos limpiando la casa de mis viejos conmigo y él no baja o desinterés o sea se entiende que tenga sueño y que esté agotado el laburo o le chupaba un huevo le chupaba un huevo nada estaba celebrando y es tu novio obvio que te tiene que ayudar tiene que estar ahí para vos acompañándote sea la limpieza sea la celebración sea en el momento que sea básico me parece hay cosas que no se pueden ni discutir para mí por eso es cumpleaños te tengo que explicar aparte es un día que uno está súper estresado si necesitas una compañía ahí que te apoya yo creo que ahí lo que pasa es si yo te tengo que explicar que esto que me está diciendo directamente es como medio como eyectable es el ABC tipo mirá maestro estamos acá te querés ir a mi siquiera andate porque yo qué sé pero estamos no sé sí sí mal encima yo al otro día fue como che qué raro que te fuiste a dormir y que encima nada yo me encontré limpiando con mis amigos 6 de la mañana y no estabas vos y estabas durmiendo arriba era como toda rara y ahí que te dijo ¿por qué no me dijiste en el momento que te y era como ahí yo dije te tiene que nacer es que también yo empaticé con que tenías sueño pero qué paja que tengas sueño agresividad pasiva no sé eso ¿por qué no me dijiste? sí pasivo agresivo pasivo agresivo dale boludo te tiene que nacer el pasivo agresivo es hace lo que quieras si tenés sueño andate a dormir también también eso no funciona mal pero a mí me sorprendería tío y bueno nada sí obviamente es desilusionante pero viste que hay parejas o amigos o vínculos que es todo tan fácil y otros es tan difícil como realmente no entendés por qué te vinculás con ese tipo de personas porque le tenés que estar diciendo las cosas que es frustrante pasa en los amigos y en el amor también eso cuando ves muy complicado es un llamado a atención también si es muy complicado para algo es también ¿o no? ¿me explico lo que voy? si 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 pero digo no sé esa situación yo no la bancaría la verdad si a una gente manda esas tortas no se las comen por paja o decir la vamos a comer después del programa nada más por distancia ahora agarramos ¿le gusta el pie? si me encanta me encanta la torta de brune pastelería gracias les vas a contar lo que hiciste a la mañana con la torta que te mandé que te mandé la fotito de la torta Maca me preguntó ¿no le gustó? no nada me dio no pará encargó la torta arrancan las denuncias ¿de qué te gusta la torta? le digo me tiró tres o cuatro opciones y había una que era de chocolate en rama la cobertura y adentro frambuesa una cosa rica y le dije bueno dale y cuando me muestras la foto de la torta yo quiero que me muestres la foto ¿la tenés? no sé dónde está mi teléfono ¿no te la mandé? no, no me la mandé le mandé el teléfono yo vi la foto y la sensación que me dio es como a ver yo creo que vean la foto esperen que voy a buscar no tenía buena pinta yo vi la torta y cuando vi la torta me vino una connotación determinada y yo quiero que ustedes vean la foto de una y ah se fue con eso ¿dónde lleva? uh es re largo esto no era tan grosso no la habíamos nunca más en la vida ¿querés llamar? ¿querés pasársela? ¿tenés el teléfono de Ángel? ¿pasársela a Ángel así la podemos compartir o no? ¿estás con los mensajes de a pleno? no, sí, sí puedo a ver, ¿podemos compartir la foto? sí ¿que no te dio una buena sensación de que iba a estar rica? media mediocre no, media otra cosa yo quiero a ver ¿qué te da? ¿le mandaste a? la decoración quizás no a ver Ángel si tenés la foto ahí a ver, a ver, a ver apera, apera, apera a ver, recibimos la la cuando vi la foto esta no me dio tuviste miedo no, no me dio tantas ganas no es que dije uh, que gana a ver, a ver chicos, siento que es un re momento y es una cosa muy chica bueno, pero quiero ver que monta la torta un preámbulo terrible no, pues me dolió el corazón no, mi amor fui con una ilusión claro ¿qué te da? ay no es como si fuera un un zarete sí, sí y son ramas es la claro parece una peluca una peluca sucia enorme yo cuando vi la torta dije un zarete vi la foto dura y dije un zarete se dio cosa y es un poco extraña la decoración en exceso una cerecita una cremita para que no sea un color que intervenga esa torta que le compraron a vos claro es la de esta noche por ahí es por la luz de la foto puede ser por el ángulo no, siento que está un poquito pelada está pelada pero con un esta es la foto para que la venden como la torta de chavilla esa es la foto o sea, perdón la compré antes y después me mandaron la foto ah, bien no, igual es para es una torta riquísima chico, no, no no sabes, no la probaste no, no tiene la mejor imagen no tiene la mejor imagen y la valoro y voy a recibir la torta Zorete es caca de caballo dicen acá sí, sí, potecas está peluda está peluda bueno, igual la van con muerte la van con muerte y es mi torta y la voy a disfrutar y está riquísima con dulce de frambuesa bizcochola, dulce de leche mousse de chocolate y están vueltas no, 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 no es una bomba era para salir de la torta era para salir de la torta igual la de chocolate frambuesa y dulce de leche creo que son mis favoritos qué rico bueno, entonces mañana traigo torta feria si, sobra si, sobra igual tenés banda dimirte exactamente che, entraron mensajes de paja o desinterés o a la gente le dio paja o desinterés a ver hola, hola vamos a escuchar algo que me pasaba con mi ex que me mentía mucho y claro él prefería mentirme a mí antes que decirme la verdad y cuando yo descubría la mentira él me decía no, porque prefería que estuvieras bien con la mentira que decirte porque sabía que te ibas a enojar y entre comillas me daba miedo que te enojaras ¿es paja de decir las cosas y de estar bien o es desinterés de estar conmigo porque prefiere mentirme antes que decirme la verdad es paja voy con paja voy con paja me lo imagino como John por ahí encará la situación conversarlo lo agota o no tiene la capacidad de encarar algo que le incomode de alguna forma tú eres medio manipulador también lo prefiero evitar sí, manipulador como nadie te vas a enojar no, es que te estoy cuidando porque esto te va a hacer mal ¿qué supones? si sos mentiroso no pongas nervios es cierto que hay personas que quizás boludeces les caen mal entonces le tendrás que decir pero no sé en este caso ¿cómo será? no, no sé no me cierra capaz que la chica se enoja por por boludeces demasiado ¿paja o no? ¿vos decís interés? no, paja pero manipulación podemos tener un tercero paja de que no quiere no quiere atravesar el momento de decirle la verdad a la chica a ver, dame dame más vamos a ver el siguiente a ver, paja o desinterés buenas, ¿cómo andan? yo, no sé tengo como una duda porque nada me estoy viendo con un chico creo que habremos salido cinco o seis veces pero no sé como que salimos y está todo re bien es todo re lindo en muchos sentidos pero después es como que nada no nos dejamos de hablar o como que no sé siento que no sé si es paja o desinterés porque yo siempre tengo que estar hablando o lo que sea tampoco quiero ser tan cargosa pero me gusta pero bueno qué sé yo después de cinco veces ya no hay que opinar voy a ser disruptivo yo creo que a ella no le interesa en el fondo guay ¿sabes qué? lo escuché el tono con el que mandó el mensaje en un momento y dije che, qué largo se me hizo el mensaje y me di cuenta que ella le da paja y porque está desganada y hay tanto insistible claro yo creo que del lugar que estaba planteando la situación es del lugar como está hinchada a los huevos de esa situación para mí está puesta hinchada a los huevos porque es feo cuando vos te sentís que sos la que insiste o la que le pone onda a la relación mandamos un mensaje vos también pero ahí no se pregunta derecho ya yo creo que yo sí yo soy muy directa ¿qué estabas? dale, sí o no después de cinco veces me parece que a mí me repasó eso me repasó ¿ahora actualmente? no, ahora sí, hace poco sí, hace poco y después como decir che, loco vamos a hablar ¿pero eso cambió? ¿cambió radicalmente porque lo mandó a la mierda? ¿cambió o cambió? se fue, le mandó a la mierda le dije che, loco ya está yo para esta no estoy porque no me gusta esto de estar como ay, no sé después vemos no, chabón, esta mierda el lo dejé ¿y qué pasó? después se dio cuenta y volvió y ahora está todo mucho mejor mirá vos claro ahora me pregunto ¿por qué son tan de pauta los chabón? tuvo que pasar eso tuvo que pasar siempre pasa esas cosas marqué la cancha corazón no, me encanta juego, acá no juego me encanta que la mamá él estaba afuera y para jugar tuvo que entrar ¿hay que jugárselas? a veces hay que hacer dos pasos para atrás para ir para adelante totalmente yo no, sí a ver, tenemos hay muchos hay un montón de obvio más cortuchi ¿no? ese que quedó medio como hablamos con eso a ver, dale hola chicos ¿cómo andan? yo tengo una gran duda a ver no sé si mi novio ya está perdiendo desinterés o está agarrando paja de salir a pasear pasar los domingos juntos pero sale con sus amigos me dice para no salir conmigo pero sale con sus amigos ¿es paja o desinterés? yo creo que yo creo que es desinterés un poco es desinterés para mí porque la rutina también a veces rompe un poquito el vínculo y lo desgasta y si conviven o están mucho tiempo juntos es también natural que él quiera compartir con sus amigos para poder equilibrar quizás el vínculo que tiene con ellas o no pero si con ellas no sale nunca y no se divierte me dejás para casa no, no, no en este momento vamos a liberar a Maca categóricamente porque sé que tenés que irte gordi y no te quiero decir porque te da culpa te conozco pero llévate la torta no, se la lleva no, se la deja casa no, si tenemos torta de caca vamos a comer la bosta de caballo bueno, los quiero mucho te queríamos Maca gracias por venir me quita acá se olvidaron un cargador será el de acá lo van a chau gordita suerte Sergio bueno, perdón bueno seguimos con Paja Bicinterés perdón en esto continúa de streaming chicos a ver dame otro mensajito a ver, dale hola chicos buenas tardes chino feliz cumple te queremos gracias por tu buena vibra gracias por todo lo que sos y nos das todos los días en el programa a mi lo que me da mucha paja es juntarme con mi amiga de la facultad porque ella vive a dos horas de mi casa y nada hace cuatro años que estoy en la carrera hace cuatro años que nos conocemos que todos los días cursamos juntas todo pero coincidir un día fuera de la facultad para vernos me da mucha paja es paja no considero que sea desinterés total como ya nos vemos todos los días en una facu es como que no nunca llegamos a arreglar un día para vernos en otro contexto me parece que es paja totalmente no te juzgo es motivo de paja no la juzgo en nada porque sabes lo que está a dos horas en pecho ni un pido solamente por no sé mira tengo una para contar que es pura paja que tiene que ver con los vínculos a distancia y no me refiero solamente no me refiero solamente a los vínculos de pareja nosotros por ejemplo yo tengo a mi hermano que vive en Estados Unidos y a mis sobrinas que muchas veces pasa que yo les digo che si no alimentamos el vínculo digamos de a dos es muy difícil y no es desinterés claro porque mi sangre mi familia totalmente pero hay veces que es che pongámosle onda pongámosle garra porque los vínculos se construyen con interés y la paja se quiebra con interés 100% acuardo con vos es importante que le pongamos onda o sea los vínculos son absolutamente artesanales para vos tener un buen vínculo tenés que invertir tiempo tenés que ponerle ganas tenés que ir poniéndole cosas no es solamente si vos solamente tenés el vínculo permaneciendo está condenado por eso hay gente que no está disponible y no podés esforzarla o sea forzarla a que esté disponible vos podés esforzarte porque el vínculo funcione pero si el otro lado sea en amistad o en pareja dejá de llorar Goberti tenés que aceptar eso boludo Goberto ya no sos más ese ya no ya no en la polenta cuentan que fuiste un verdadero delantero goleador un demonio de Tasmania eras el equipo completo del delantero estaba de un equipo completo terrible bueno da nombres vos también no 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 mentira mentira podemos tirar pistas conozco la persona con la que estuviste si la conozco si no digo Goberto soy yo lo blanqueamos Goberti Goberti si 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 bueno tenemos más audio dale a ver vamos hola chicos como están primero que nada feliz cumple que la pases muy lindo gracias bueno yo cuando estaba embarazada tenía unos amigos que me acompañaron durante todo el embarazo quiero aclarar que son padres de dos chicos y cuando nació mi nena no la vinieron a conocer me mandaron un mensaje de felicidades espero que esté todo bien preguntaron por la nena y recién la conocieron en una juntada de amigos que no era en la casa de ellos o sea era el cumpleaños de otra chica recién ahí la conocieron cuando mi nena tenía cuatro meses y en esos cuatro meses de recién nacida en ningún momento preguntaron si podían venir nada entonces no sé si es desinterés o paja porque estuvieron muy presentes y muy emocionados en el embarazo y ya después no que raro igual que raro sí porque parece que se van acompañando el ato del embarazo hay algunos que son medio capaz que nación que no le genera ternura al bebé no sé no para mí o sea que yo hablaría porque creo que si son tus amigos y te acompañaron tanto capaz que era como bueno vamos a darle el tiempo a que estén viste a veces yo creo que hay una cosa viste cuando yo tengo un amigo que Dani Torrillo él está siempre o sea de repente fallece un familiar y el chabón viene te da un abrazo se va y nunca es un no sé si no quería molestar pero ahí no el chabón está ¿entendés? es clave y es un tipo que bueno nada que sabe ser amigo ¿qué querés que te diga? no sé cómo podría describirlo pero hay veces que uno dice disfraza como excusa la paja que tenés para convertirlo en una razón benévola o positiva es decir no prefiero que puedan estar los primeros días del bebé esa es la manipulación claro prefiero que estés los primeros días del bebé tranquilos no te quiero joder pero re raro porque estuvieron re presentes antes eso es lo que como que ¿qué? ¿habrá pasado algo? ¿será que a lo mejor ellos querían ser padres si no podían y algo les lastimaba? no si eran padres ¿viste que les dijo? que raro no lo podemos definir a montón todas las cosas que se solucionan hablando preguntando es bueno lo que decís es bueno lo que decís menos suponer y más comunicar exactamente totalmente pero entonces ¿el veredicto es paja o desinterés? para mí paja es muy raro es rarísimo chicos este es un híbrido porque justo cuando nació la bebé por eso porque antes no sé algo pasó ché ¿sabés qué? tengo uno buenísimo que hoy estaba pensando en si hacía algo o no para celebrar y me daba algo como me daba más una cosa más de paja que desinterés porque a mí me gusta festejar y Maca me dice negro se viene ¿qué querés hacer? tenemos que organizarlo hay que comprarlo y ayer de la noche dije bueno dale hagamos lo que sé y me dijo mirá que bueno ahora querés hacer la fiesta buenísimo le digo me estás cagando a pedo pero está bien no no está bien claro claro porque ya sabemos que cuando viene mi festejo me genera como una cosa de no querer hinchar los huevos pero en definitiva me gusta así que claro hay que aprovechar y aprender a dejar de tener el control de las cosas por un momento porque sos una persona que quiere solucionar todo quiere estar atento a todo y es como bueno es un momento para tranquilizar y para recibir que es muy difícil también porque te coloco y sé que sos una persona súper superficial tenés que aprender a estar tranquila vamos con otro Santucho tenemos algo ahí a ver Paco del Cinderche qué onda chicos feliz cumpleaños Chino y feliz cumpleaños Bel en el tema del partido de fútbol yo creo que por ahí uno se compromete a jugar un partido en un campeonato y por ahí las fechas nunca están dadas capaz que vos quedás con alguien justamente te ponen un partido ahí este es futbolero qué difícil también si se compromete a cumplir con los chicos con el campeonato tenés que dejar algo de lado en el mismo día no quieres que no quieras darle con ellos claro bueno acá nos está dando la otra versión ¿qué es Santi? dale ¿cuándo te avisan? Santi comentas yo he jugado un torneo y la fecha la sabés claro con cuánta anticipación porque esto pasó el mismo día que se juntaban claro es un montón todavía no sé si tengo partido mínimo una semana de anticipación claro no bueno entonces no no lo quieran defender claro salvo que de repente haya un día de lluvia no sé si se juega o no claro bueno ahí tenés ahí se puede ya suspender pero general lo sabes con tiempo ahí tengo preguntas más preguntas ahora existe más información más información ahora dame dame un mensajilio más a ver hola buenas tardes chicos ¿cómo andan? saludos a todos hola mi amor sí yo estoy escuchando el programa los audios y creo que soy una persona de mierda porque escucho los audios y para mí son todos re exagerados o creo que yo soy una persona de mierda que tengo desinterés pero no tengo desinterés creo que es más paja que otra cosa pero no sé me parece muy exagerado todo saludos chicos hay gente que vive la vida muy muy tranca muy tranca y va por la vida fluyendo no sean esas personas no jueguen con los tiempos de la gente sabes que me parece que está bueno también cuando tenés un amigo que te viene con un como lo que se denomina como pensamiento lateral y que te dice che voláfio acá igual por ahí no es tan grave ahí por si puede ser claro a mí depende digamos ahí Sophie no está de acuerdo yo con mis amistades no le hincho la bola jamás pero nunca pero pero cuando hay un vínculo o hay una situación muy particular ahí sí que se han hecho las bolas ¿entendés? el vínculo que yo les conté que me pasaba esto yo realmente era como todo era una posibilidad que no nos juntemos no dale yo te puedo bancar que una vez te pase algo hasta que me cansé no tengo problema que me digas che tengo una repaja hoy dale no hay problema pero si eso es una rutina ¿entendés? cuando ya se vuelve como medio un patrón paja me da mucha paja ¿y a qué se debe eso? para desinterés para mí para mí era desinterés hasta que se dio cuenta que estaba interesado claro ¿y qué hiciste? le pusiste los límites yo lo dejé dije no te quiero ver más ya está hasta acá que llegamos digamos y después volvió ahí lo tienen yo hice lo mismo y estoy acá así soltero lo que es no la diferencia no dije que no iba a llorar más ya no lloro fíjate lo que es el comportamiento humano venís del fin de semana más exitoso en los últimos tiempos y sin embargo seguís siendo el Lucas luseriano que querías que pretendías ahora tengo tengo un tema nuevo ay sí ¿cuál? ¿cuál? bueno que proponga la gente yo elegí I kissed a girl and I liked it pero no es para tu caso no para tu caso tengo que pedir sí para mí cese Lucas a ver a ver se vio todo se vio todo se vio todo ahí está mira así está mira Lucas para Lucas así está pero rebotando por la pared que divertido que fue loco yo no soy así fue una inyección de felicidad de serotonina ay sí la verdad que sí che para ángel vos estuviste en la polenta yo fui un ratito pero trabajé el sábado de la mañana entonces me fui temprano y pero qué en qué hora casi no la dejamos ir a las polenta a las 3 de la mañana no había nadie casi no me haré dos, tres y media cuatro por ahí ah bueno ellos se quedaron hasta las 6 de la mañana sí pero vos viste cosas o no yo no vi tanto al otro día le mandé un mensajito a Mili y le dije dame chismecitos y no me mandó nada Mili estuvo hasta que cerró che para Mili qué onda no se puede decir nada de Mili cómo estuvo Mili no tranco ella lo dio todo lo dio todo estuvimos bailando todas las noches yo me fui con Mili qué raro eso y con alguien más Mili se quedó hasta el final no cómo sería el chip disculpame Mili disculpame no quiera debiar porque detrás del humo este que está tirando se ve igual sí pará no alguien más la llevé a la casa ah ahí está y después con quién te fuiste con Mili la llevé a la casa y después dormiste sola el día viernes no dormiste sola ni en pedo si la chota no dormiste sola nadie durmió solo el sábado nadie yo voy a decir solamente esto nadie durmió solo el sábado yo dormí sola el sábado yo también qué el sábado porque la polenta fue el viernes claro claro estamos hablando el viernes después la polenta el sábado no no dormí sola boludo la mía está pasando la nube de hecho tengo un tiktok tengo y farmacian tengo un tiktok que me grabé en pedo no por favor quiero ver eso me grabé en pedo chicos no me acuerdo ¿grabaste un tiktok? ¿lo subiste? ¿por qué? ¿qué cringe? chicos me vas a sacar el peinado estoy ahí re en pedo sacando el peinado ay es verdad ¿cómo mierda hiciste para sacarte ese peinado? tenías un peinado que era Sailor Moon chicos para bien el look de Belén se puede ver para 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 ahora si ya podemos chicos mostremos ese podemos entrar al instagram de Belu Negri para ver el look que tenía parecía directamente una Sailor Moon yo quería hacer una putet a ver lo podemos ver ahí lo tenés ahí está duplicando es impresionante lo que era aparte chicos fue un mega peinado estaban todos en plena producción poniéndose crema en las piernas directamente era una cosa espectacular montada a pleno recontra montada ¿sí? mirá a ver miren miren lo que es eso a ver avanza una foto más dale amor mira mi chuli ahí estás reánime mal sí mal es verdad parecés japonesa ahí ¿cuánta información hay en esa foto? ¿cómo estás con las remeras que hablan eh? es que me las regalaron estoy todo el día con la frase a pleno mirá que linda algunos cuentan mirá va esa es la chica que vino al cumple ¿cómo se llama? Brenda es divina Brenda cuando la vi me abrazó y me dijo ay que lindo que estás en la vida de Belu re lindo sí porque ella sabe porque yo hablo de vos re linda me pareció re lindo sí son nomás todos no fueron muy piolas boludo o sea yo me sentí como si les conocía siempre una potra total potra esa actriz está ahora en la película de Vicuña y Jimi Acardi tremendo la vas a sentir la rompió toda mi chica pero no quiero ser hipócrita estuvo en otros lugares como para que yo la pueda ver con una cara conocida estuvo en un video de Lali chapando en un video de Lali hace mucho año en un reality de África no me acuerdo como se llama ah Survivor no en las familias que sí en la tribu ¿sabes que puede ser? en la tribu es como yo la conozco de ahí ella era una de las familias yo me enterezo según ella era de una de las familias que se fue a África a vivir con una tribu y era un reality muy famoso de Telefe yo lo vi me acuerdo de ella yo era re fan yo no podría ni en pedo llegar pero sabía que esa cara no era una cara nueva para mí eso me pasó mira bueno ¿cómo era? ¿Ashe es entonces? no Brenda ¿Ashe? ¿de dónde sacó la Ashe? perdón bueno Brenda le mandamos un beso a Brenda a ver ahí más la que viene es la que se pone la crema o no mira ese peinado no, no es tremendo vos entendés que vos directamente tenés que ser una primero el pelo yo quería hacerme cintas yo estaba mañosa con que quería hacer cintas en el pelo no, no chicos o sea yo me imagino ser una mujer hueca mirá y la veo yo entrando a la palienta así directamente y me vuelvo a mi casa no, no porque no competimos no, pero el nivel de producción mirá que hermosa mirá que hermosa que está Sofía amor Sofía también eran un grupo pop chicas las cosas estaban muy orgullosas pero lo loco es que ella estaba de blanco y ella estaba tipo de negro era la versión oscura Ángel ¿podemos volver a la foto del grupo entero? que no sé bien quiénes son todos los de la foto a ver podemos ver ahí mira ay ¿quiénes son? Belu ¿me contás? sí, mirá ¿quién es el que está ahí atrás con la cara diabólica? Ale se dio todo detrás del humo no se ve pregunta ¿cómo es la foto del tema este? ¿cuál? ¿cómo es la sacar la lengüita? porque usted la saca y tiene toda la onda y yo no, yo sacar la lengua eso lo hace solamente ella los vi a todos en polenta un amor Belu tus amigos el que está arriba a la derecha el Juli son los que vinieron al 15 que parecía un príncipe británico sí él parecía yo les digo que se parece a este actor a Hugh Grant a Hugh Grant el de Notting Hill o no dijimos a alguien no me acuerdo sí también pero se parece a este actor famoso el de Tectánic tiene un aire acondicionado puede ser estuvo flojita de likes igual la fotito mamma mia muy bien ahí está y está Britney con el fernet que dio jugo toda la noche la tuvieron que ayudar a salir de la polenta hay una que se están pasando crema por las piernas es una cosa no me parecía una locura ahí atrás tenés un maquillaje fuera de joda pareces oriental posta igual a mí yo me sentía incómoda porque yo generalmente me maquillo así y cuando me vi decía estará bien no será mucho no estás hermosa me cuesta acostumbrarme y él también el que está a la derecha es el que estuvo también en el cumple ¿no? sí ¿cómo se llama? Alejandro atrás está Lucas nosotros nos sacamos una foto que salió oscura ah está Lucas en el fondo como diciendo bueno ahí va me faltó Luqui en la foto ahí está Luquita está ahí mi cabeza siempre está ahí está qué buena foto chicos de esta qué carajo cómo saqué esta foto la saqué con mi camarita digital qué linda re lindas fotos me encanta me encanta gracias a Dios por hacerme hot qué grande bueno me encanta ahí están las chicas ahí está la Milita ahí está el Santu ahí está Ángel la pasaron lindo ¿no? estuvo bueno bueno? muy bueno no chon les conté que es el primer cumpleaños que realmente quiero celebrar y ahora no te dan ganas de empezar a celebrarlo ahora quiero celebrarlo con todo porque nunca y no te dan ganas de celebrarlo nunca me dieron ganas de celebrar mi cumpleaños me siento muy incómoda la atención no me gusta que no sé me siento incómoda porque es eso de no saber recibir claro como no a mí me pasa también me incomoda ¿cuánto cumplís Roberto? 23 de negro ok como ya lo hablamos como espineta aquario está bueno que aprendas Belu perdóname que te interrumpí está bueno que aprendas a recibir es muy bueno sí hoy fue un desafío ese día pero porque también hoy en día me doy cuenta que tengo gente muy piola alrededor que antes no me pasaba quizás como que también en la vida lo que contabas hoy hoy antes de uno crece obvio total es lindo así que sí vamos con eso Ángel decís sí vamos porque estamos en un momento todo lo que seguía se dijo ¿qué va a poner? le asamos no vos lo estuviste sirviendo concha bandejando concha bandejando la campeona ayudame con lo del debate falopa me quedé tuve en blanco en este preciso momento ah no que traíamos la idea de debatir viste ahí me bajó ahí me bajó la información dale bueno viste que la otra vez estábamos debatiendo boludeces y se nos ocurrió la gran idea de debatir si el shampoo y el acondicionador son amigos o son enemigos realmente la idea es que sea o sea no estamos hablando de algo en serio no vamos a humanizarlos vamos a humanizar cosas inanimadas vamos a hablar hay alto enfrentamiento son seriamente enemigos enemigos mal para mi uno es re intenso y el otro es re buena onda ¿cuál es intenso? el shampoo ¿por? porque es intenso no sé es seco es como enjuagable y el acondicionador es todo suavecito entonces se me hace buena onda dulce muy intenso no sé yo me imagino peleando digamos la crema enjuague diciéndole mira la verdad que si yo no estoy y el pelo a esta chica le queda un desastre así que no existís y el jabón como que compiten claro y el shampoo diciéndole si maestro pero si yo no estoy te ponés la crema enjuague y el pelo le queda horrible claro yo siento que es como que el acondicionador viene a limpiar todo el quilombo que hace el shampoo es como que es el shampoo es un adolescente que va y te rompe todo y viene el acondicionador súper serio ahí te dice yo lo voy a acomodar ¿entendés? y te acomoda todo el desastre que acaba de hacer el shampoo o sea que son complementarios siento que es un amigo siempre y cuando el acondicionador no se pase de vivo y sepa que el shampoo es superior a él ¿qué? él está primero yo siento que el shampoo es tipo listo somos amigos pero yo soy más importante que vos exactamente incluso hay mucha gente que no ni siquiera compra acondicionador hay gente que solo usa shampoo son como el gin y el yang vos sabés que yo hubiese dicho que es más importante el acondicionador pero tienen un punto ustedes pero si vos tenés el pelo sucio vení de la polenta pero una polenta donde hubo no sé fiesta de espuma un quilombo el pelo que es un desastre y tenés solamente el acondicionador ¿qué haces? me baño igual me pongo detergente no si me pongo detergente olvidate ¿cómo detergente? es lo mismo que el shampoo boludo pero tiene menos cuestiones químicas ¿en serio? si te podés lavar con detergente lo he hecho antes que directamente el acondicionador ¿te has lavado el pelo? pará 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 porque esto es para volver vos te has lavado el pelo con detergente si situaciones viviendo sola al primer tiempo más que nada ahora tengo 5 acondicionador 5 shampoo saca la grasa saca la grasa saca los químicos que nos dejan a veces los productos o sea es bueno lavarse con detergente ¿con la esponja de los platos? no mi amor del lado del verde claro así y después te pones consenador y queda todo oye mirá acá la gente del chat dice algo muy interesante a ver la sábana de arriba y la sábana de abajo ¿qué onda? la que tiene elástico ¿es mejor por ser primera? es más importante y la otra o la otra se cree mejor por tapar es complicado la de abajo es complicadísima es complicada la de abajo es una persona complicada la de abajo se la rebanca la de abajo se come todo el fluido la de abajo la de abajo se come todo el polvo es gauchita la de arriba a veces desaparece te despertás te tirás en el piso ¿qué te mueves sin que yo te dé permiso? la de arriba te tapa por el momento también entonces como que se lleva más crédito la de abajo toda aplastada no, no, no no somos conscientes lo importante que la no hemos valorado lo suficiente la sábana de abajo empezamos diciendo que era complicada somos unos desagradecidos ¿qué pasa si la de abajo no tiene elástico? que es una que en realidad odio esas cosas nació para hacer de arriba pero la pusieron abajo no puedo dormir es terrible ¿se entiende? necesito ponerla bien a la de abajo las hoteles hacen eso tienen sábanas que son lo mismo la de abajo y la de arriba entonces la de abajo simplemente la envuelve ¿por qué hacen eso? y porque es más barato más práctico imagino ¿más barato? porque es todo lo mismo no tiene que estar o es más higiénico ¿será? no, no sé no sé tiro data igual para hacer la cama es muy incómoda abajo sin elástico no, chicos aparte es nada más feo que se te salga ¿me ha pasado eso? de que se compren una sábana muy baratita y que se te sale el elástico y no poder dormir ¿sabes qué? nunca me pasó querida no uso barata yo tengo una opinión también a ver otra otra ¿viste qué tal? la A, la E, la I, la O, la U y la Y ¿qué onda la Y? ¿por qué la excluyen? ¿nunca es una vocal? ¿la Y? sí, sí, sí ¿es una I? aparte ponle otro nombre ponle otro nombre es re xenofóbico porque es griega para mí la hija y es I ¿viste? porque sí la I latina está adentro como es griega somos xenófobos y la dejamos afuera exactamente ¿a vos te parece? exactamente la desilusión que tuvo la Y cuando le dijeron la sentaron en una mesa estaba con todas otras letras y le dijeron y griega vos no sos una vocal ¿qué? vos no sos latina y abrió era una I hizo y ahí abrió y ahí quedó así chicos todavía pensé que era y griega ¿y? y griega y griega es porque es griega así entendés no sabía porque era griega y griega por mi alma me enteré a los 44 años que la Y viene del gentilicio de Grecia yo entiendo que para me estoy me estoy como chico yo entiendo que sí porque es y griega y qué sería la griega las letras griegas cuáles son alfa beta gama delta bla bla y griega no sé tanto no sé a ver la Y o sea la Y la Y proviene de la letra griega Y o sea que tiene razón lo que dijo Sophie y simple para distinguir de la grafia hoy factos te cansás de tirar factos tremenda tremenda no tan falopa al final y cuál es la letra más elegante de todas a ver la B la B larga la B larga la B larga para mí es medio medio como está un poquito excedida la B larga es una cosa está chupada está toda parada de mano ahí se cree la mejor para mí hay algo de la F manuscrita como con rulitos la de feliz cumpleaños esa que inclusiva claro para mí me gusta esa F mirá lo que es la F mirá lo que es un arte impresionante para mí la S es medio elegante es como que es muy media misteriosa y la H es muda no la H no entiendo realmente no entiendo la H no puede hablar porque tenemos una letra que no se pronuncia se pronuncia como es chota y hace otra letra para eso que la ch sea otro símbolo no una C y una H ah mirá bueno pero para mí tiene mucho sentido la H la Z es española pero por qué si es el claro es español pero por ejemplo la H es de la misma familia es de la misma familia del 10 se cree que es la máxima de todos obvio es que es como el 10 el 10 es un número que lo mira todo desde arriba es el 10 de las letras las calificaciones de Estados Unidos son viste A A es verdad A es la primera es el 10 y cuál es la letra que no quisieran ser si tenés que elegir una letra la letra la X la X la X es difícil encontrar una palabra no empieza nunca la X la única que sabemos la X pero podrían haber usado una S para esa palabra con S qué gana de complicarse la vida letra con personalidad para mí la T la T tiene personalidad la R la T la T tiene personalidad o no la R y la L son muy cómo se dice cuando podés hacer muchas cosas la B no me sale chico la palabra dúctiles no cómo dijeron butitas no no para nada pero bueno no me sale ya me va a salir pero que pueda usarse en muchas cosas versátil ahí está o sea vos podés decir lluvia podés decir lagarto bueno la doble L por ejemplo la doble L por qué para qué está para romper las letras no te pintás letras estamos faltos de escritividad qué pasó la única la única letra que son familiares en las de cerraria vagos de mierda los de la radio no sé quién el alfabeto quién viene sabe de cuándo no sí creo que mucho antes claro todo lo que nosotros decimos vienen desde formaciones si vos decís la L y la bueno la L tiene distintos sonidos ya lluvia puede ser la lluvia y saliendo de las letras el tenedor y el cuchillo qué onda son amantes o se odian son amantes son amantes son novios tienen una relación y la cuchara la cuchara es una mentira la cuchara es mentira la cuchara es la suegra es la suegra la cuchara es re la suegra yo me imaginé la cuchara como una vieja pero porque me da la sopa la sopa y la cucharita son los hijos la cucharita son los hijos claro exacto una familia de cubiertos los primitos ché y el tenedor es el hombre y el cuchillo la mujer no sé no 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 tiene no al revés el hombre es el cuchillo y la mujer es la que contiene el tenedor no tienen género para mí no tienen género el hombre corta la mujer no no sé no sé cómo hacer la analogía el tenedor y el cuchillo son dos varones son dos son dos trolos son dos trolos vos decís que tenés el cuchillo se enfiestan a la cuchara sí pero es la suegra dijimos es rarísimo ya lo estamos yendo el edípico ya lo falopas está muy falopas se puso el chifo diría uno che tira una unita más con esto y si no ya estamos yendo al final son las tres yo tengo más para ti ale hay muchas más yo soy experta en falopias experta en falopas ya son las tres no tengo que ir chicos bueno eso ha sido todo listo este es el gran problema bueno che a todos gracias por habernos acompañado en el día de hoy viene Fede Pabcal Fede Pabcal 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 que lindo que está Fede que está buscando cumple polenteaste el fin de semana no que cosa me dijeron que la polenta me dijeron que la polenta al lado de la Goldi la Goldi era una reunión de jardín ay pero que hicieron en la polenta porque en la Goldi hubo sexo en vivo ah listo no nos quedamos atrás no llegamos a eso deberíamos haber llegado a eso la próxima te juro nos desconocemos tremendo nos encontraron tirando la piola en el baño lo dije chao terminó el peor adiós para más detalles ¿es una tetera? ¿puedo tetera? no no me acuerdo ¿puedo tirar de gómalo? Fede me gusta porque viene la clava al álcool y se va a ir de puta algo de Patri Familia algo tirame algo una cosita hoy hay un programón pero nunca han visto algo así se quedan en Patri Familia se quedan en Lucio gracias por habernos acompañado gracias a este equipo hermoso feliz cumple chiquito feliz cumple Bellucci ahora quiere decir me quiere dormir estoy muy resacosa Sophie nos dejo mañana vamos todavía bueno a todos ustedes gracias los queremos mucho mañana a las 13 horas nos volvemos a encontrar no se muevan de luz si viene Patri Familia nos van a pasar genial los queremos chau nada que no sepamos ven y no es un error hola soy Rezu hasta mañana nada que no sepamos feliz cumple chinito que lindo programa se mandaron hoy yo volví con más info resumida para que sigan el día con las noticias no se vayan que ya llegan mis amigos y amigas de Patria y Familia con un montón de sorpresitas el gobierno sigue con la idea de hacer más prácticos los trámites estatales ahora la AFIP eliminó la obligación de informar los telegramas laborales los empleadores ya no tienen que mandar la copia de la documentación que reciben el objetivo es agilizar más las cosas y descomprimir la base de datos del estado pues si renunciar es mejor yo voy a renunciar a mi trapa volví con otra coronación de gloria el valle de la luna ubicado en San Juan fue elegido como uno de los 100 mejores paisajes del mundo quedó seleccionado por ser un registro fósil que ayuda a entender el origen de los dinosaurios se suma a la nueva lista de patrimonio geológico del mundo che si alguien tiene que organizar una despedida de solteros escuchen esto un grupo de amigos simuló un secuestro para el novio hicieron toda la secuencia de día y los vecinos del barrio los denunciaron la policía accedió a las cámaras de seguridad y todo para poder encontrarlos quedaron detenidos igual por la joda gente mañana es martes de duquesas mis amigas personales vienen preparando un programón para las 5 de la tarde el cliente favorito del uso está a full no paran de dar contenido entonces también a las otras personas cuando le das algo un poquito más abarcativo se te quedan tipo yo siempre me pongo a pensar lo que hacemos todos para no ser olvidados people Juan Minujín estuvo con la mismísima Angelina Jolie en el festival de cine de Toronto el actor argentino es parte del elenco de Without Blood la peli que fue dirigida por la reconocida actriz de Hollywood se sacaron un par de fotitos en la alfombra roja y parece que se llevan bastante bien no paraban de reírse si algo le faltaba con la pinto para ser un tipazo era ser swifty hace poco se hizo viral un tiktok del piloto argentino viendo cuánto sabía de la cantante y le acertó a todas ya se ganó el cariño de todas las swifty claramente Taylor sabrá de la existencia de nuestro piloto de fórmula 1 o quien te dice bueno todos amamos a Taylor es una be for ever alguien en el chat es fan de Travis Scott hoy es el show del artista en nuestro país el rapero llega con su Circus Maximus Tour la última vez que estuvo en Argentina fue en el Primavera Sound y quedó fascinado con el público no podía creer los posts y el cariño que recibía de los fans hoy el Movistar Arena va a estar explotado hoy es lunes de TDT boludo no se pueden perder el programón que tienen preparado para hoy la semana pasada la tía les puso apodos de vampiros a todo el equipo y son buenísimos los personajes que armaron ¿lo vieron? yo creo que soy Dios gol bueno me encanta vos sos la de chupader pipo la selección argentina de fútbol femenino sub 20 clasificó octavos de final por primera vez con un golazo de Kishi Núñez pasaron como uno de los mejores terceros el próximo partido es contra Alemania y se viene picante las pibas pase lo que pase pasan a la historia del fútbol argentino hoy cierran la programación de Luzu mis amigos de Stream Master el equipo no para de dar contenido me estallé con el festival de Venecia bien argento hoy no se pueden perder un programón de 19 a 21 estoy de imponente ciudad de Venecia es el riachuelo piedra de arte gatos mimosos y letes express people eso fue todo por ahora ya les dejé una actualización de las noticias de hoy me voy rajando que ya llegan los talentos y talentitos de Patria y Familia con el delirio que les alegra todas las tardes nos vemos más tarde cualquier cosa ya saben que me pueden encontrar como arroba resumido info en todas mis redes sociales hasta luego si llegaste hasta acá suscribite y dale like al canal y si te gustó este video acá hay más mira y ustedes no van a hacer nada a suscribirse suscribirse vamos vamos con tutti